No, ahora no. A no ser que sea urgente. Hola. Kigan, levántate, por favor. No, que estoy haciendo streaming, que se me ha bajado solo, perdón. Me acuerdo de eso, o sea, desde octubre, que no sé. ¿El qué? Que cuando haces es chilito. Y, Roberto, ¿te ha quedado claro lo que vamos a hacer? Pues ya. Vale, levántate, que si no, no empiezo. Voy. Vale, detalles, que yo te le... Vilencio ahí atrás. Perdón, perdón. Vilencio ahí. Vilencio ahí atrás. Mira, pasad tu streaming, porfa. Voy. Lo pasaste ahí, tío. Y a Kigan, tú también. Lo pasaste ahí. Pues pasárselo vosotros mismos atrás, tío. Pero qué pereza, qué es lo que te dice, esa da miedo. Pásamelo por este mundo, tío. ¿Dónde coño estás? Te lo paso, tío, se lo paso a él. O a Chewaka, que está con Cidilla. ¿Por qué Chewaka no viene? Es un hijo de puta. No, porque tiene que ir. Mariconadas. Mariconadas. De todas formas, vais a tener un vehículo para vosotros. Suena mal. Lo que estaban hablando por ahí de Recon, ya suena mal. Perfecto. Y si van a tener la suficiente autonomía como para... Vale, Chumilla. Tiene buena idea. Hey, wake up. Entregate hoy a Recon, Chumilla. Venga. Eh... Blacky. Voy a... Está transmitiendo el Cody también. ¿Le puedo decir una cosa? Es que tengo una configuración. Cuando la pones en el... La espalda se pone así, ¿sabes? No me dejas dotar, ¿sabes? No me dejas dotar. Está guapo. Vuelvo a meter y sale con... Eh, Blacky no me deja difundir, lo siento. A ver, ¿cómo es? Vale. No, el doble. ¿Has explicado la misión aquí? Aún no. Estoy bien ello. Ya sé lo que te pasa nada por Reino. Vale, silencio todo el mundo. Lo spawné ahí en la esquina y ya está. Oye, va a correr. Roberto, por cierto, vete llamando a las personas que tengan que estar en tu columna. Llevo una pala, tío. Que pongas aquí... Los médicos. Primero voy a explicar y luego... Sí, sí, se lo ha dicho, pero que he hecho ya tres veces. Sí. Porque la explicación es muy... ¿Pongo yo que iba a explicar? ¿Eh? Para aquí, coño. Esperamos ahora por un momento, que vengan corriendo. Vale. Escucha, una cosa. Dado que... Yo... Tiro... Todo lo que serían... Eh... Ítems... De guerra moderna... Eso es una patada en los cojones. Eh... Es que es verdad. Sí, eh. Por cierto, vuelvo a recordar... Pues me puedo poner algo que se parezca. No. Para la siguiente... Para la siguiente misión... Me cubre la cara. Poneros... Poneros alguna cintura en la cara o algo. Te podrías haber puesto la pintura. Desde el menú... Desde el menú... Desde el menú... Lo que sé. Eh... Perfil, editar perfil... Y vuestra cara y la cambié. Si os queréis poner un chino con la cara pintada, vale, pero pintaros la cara, tío. Bueno, va. Eh... ¿Apo estás ahí? Te va bien ya, Apo? Estoy probando cosas ahí. ¿Por qué llevo...? ¿Te va bien, Apo? Granada es para lanzar, granada, si no llevo lanzar, ¿no? No, no, que va, no, no. Por si acaso. No puedo trotar. Por si acaso me quedo... Ah, sí, llevo, sí, llevo, sí, llevo. No puedo trotar. Vale, vale. Vale, va. ¿Te va bien, no, Apo? No. ¿Cómo que no? Que te acabo de ver trotar. No, 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 me... O sea, que no, que me va... Que solo corro camino. Te acabo de ver trotar. Esto no va a correr. No, 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 mira, no. Te acabo de ver trotar. Ahí está. Eso es trotar, no correr. Estás trotando. Corre, ahora dale, corre. Estás trotando todo el rato a loco, tío. Ves, ves. Es que... Trocotroc, trocotroc, trocotroc. ¡Salvado! ¡Salvado! Uy, Kigan, lo que llevas en la cara. Vale, sí, es que todo el mundo. Va a trotar. Esto no es válido. Para trotar, pues, desaparecerá. Para trotar, ya se veía. Si no te pones el arma en la mano que también te puedo ayudar. A ver, chicos, voy a empezar ya, ¿vale? Eh, después de... Después de la defensa de Sai Wang, que realizamos con éxito, Estamos triangulando más o menos en la posición de las montañas del norte de Saigon Donde está el campamento enemigo No, ignorad esa marca Simplemente la misión de hoy, nos han llamado para Dado que un campamento que tenemos los americanos, el campamento Hansen Que está al sur de nuestra posición No recibimos comunicaciones y tememos que ha sido asaltado Así que avanzaremos con vehículos por la carretera siguiendo hasta el sur Un equipo de reconocimiento que se subirá supongo al punto Brian Y tenemos también una unidad móvil de medicina Así que un hospital móvil Que estará blindado, que irá apartado y ya se irá moviendo con su propia comunicación Con los radios de cada unidad A partir de esto ya Funes explica su estrategia o organiza Vale, aparte de que necesito que reconocimiento y medicina tengan una larga Vale, perfecto Vale, la historia es El objetivo, el campamento Hansen, vamos a analizar la situación Tenemos unidad de reconocimiento Para actuar en el campo Entonces la historia es Toda infantería va a avanzar hasta el punto llamado Oscar En el cual vamos a hacer un perimetrado Y reconocimiento, que ahora me diréis que designación vais a llevar Suricato, yo creo que no sé Bueno, ahora decís lo que sea Unidad de reconocimiento se va a desregar hasta el punto Brian Desde allí nos van a dar una mejor perspectiva De cuál es la situación actual del campamento y de la zona en sí Vale, una vez tengamos esa información Alfa, que sería la designación de infantería En infantería cuento tanto infantería de asalto como hospital de campaña De acuerdo Vamos a ir avanzando rumbo sur Hasta el punto Papa Vale, es una aldea Una parcelita que tiene buena pinta Y nos da una posición estratégica Para luego utilizarlo como punto de salto o escala En cuanto decidamos cómo atacar y tal Entonces, una vez ya estemos establecidos allí alfa Lo que haremos es análisis de entorno Análisis de amenaza Ver cuál es la situación global Y entonces operar con un barrido dirección este Limpiando todo lo que es Sí, no sé quién está haciendo por ahí Vale Limpiando todo lo que es la zona hasta el campamento Hansen Y asegurándolo De acuerdo Va a ser una táctica bastante sencilla Pero necesitamos máxima comunicación entre grupos Entonces, en cuanto tengáis un problema O detectéis cualquier contingencia Sobre todo lo digo por reconocimiento Tenéis que avisarlo Pero con tiempo Tenéis que avisar con tiempo Y marcar vuestra posición en el mapa Ya sea mediante el mapa O mediante bengalas O mediante humos Vale Pero tenéis que aseguraros De acuerdo Y quiero comunicación de todas las estaciones ¿Vale? O sea Quiero máxima comunicación A ver si lo hacemos bien ¿De acuerdo? Entonces Ahora vamos a hacer los órdenes El orden de cada unidad ¿Vale? Eh... Reconocimiento La dejo a tu elección Dado que... ¿No? Sí Vale Vale Voy a hacer primero Alfa ¿De acuerdo? Vale Entonces Tengo a Bakunin de ametrallador Y a No sé si está muerto Vale Por cierto Recon Salíos del grupo Y poneros vuestro propio grupo Con vuestros propios colores ¿Cuándo eso? Con mi Vale La historia es A ver Fomos 1 Este incluso llevas escopeta ¿No? Sí 2 Vale 3 Sería 5 Y eres verde Me voy a ir dejando aquí O sea Estoy poniéndose por atrás Los que no digo Por favor A coño Aquí ganas Vale A ver 4 Vamos hasta más En rojo Por de pronto Caldo Vale Ok Después Voy a ir A ver ¿Quién tengo por aquí? Vale Adri Más tú 4 Yo 5 6 Veginas 3 Color 5 Verde Ah vale 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 Yo no que yo Puti es delante Guapa la arma esa ¿No? Estamos Vale Eh Después Puti es delante mío Ah Eh Que un cañón pesado El silenciador No Apoy Yager Póntelo Aquí Mira Allí Sí Allí Detrás del hospital Tienes un Un de hecho Un arsenal Puti ¿Queres? A ver Yo llevo una Líder Yo lo dejado Que hay que quiera Bengalas Para tener otra función Que no sé hacer Porque si no voy a ser Un de atrás De todas formas Una cosita Y ponte Y ponte Silenciado Silenciado también Bueno Pones Aquí Allí está Punta Mira Silenciado también Y ponte Benglita Si tú eres médico Vale Ah por cierto Vale pero sé delicado Solo te pido No íbamos a llevar Una mira media Y lo que pasa Que es que en Vietnam Lo máximo que hay es por cuatro Y la corta es una mierda Vale entonces necesito Ya te he dicho Que en moderna En guerra moderna Así que vamos a llevar La cívica ¿Vale? Joan Carpo De Roberto Y especialista Al final ¿Qué pasa? Esto no lleva Eso no creo que tenga silenciado No Si lo lleva tampoco Se le iba a poner Pero no No creo que este cacharro Tenga un silenciado Lo derrite O sea Espera un segundo Esta bestia Vamos a tener función No vamos a ser No vamos a ser Como tiradores de siempre A lo que te gusta hacer en Vietnam Con la metalladora Entendido Vale entonces Claro y conciso Rojo asalto Verde mando Azul apoyo Amarillo medicino ¿Vale? Nuestra designación es alfa Y una vez separemos Pues tú serás alfa 2 Y nosotros alfa 1 ¿Vale? Roberto Compeado Perfecto Y luego designación Suricato Vale Suricato Eh no 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 Vale Eh Eh perdona No escuchó a Lidardo Me he dicho nada Esto no es susurrante Me he dicho absolutamente nada Vale entonces Cabezas Cabezas de cada grupo Mac Lleva asalto Tú y yo Guti Somos auxiliares Somos mando Iremos controlando la situación Y te dejaré a cargo de Azul Cabeza es Eh Jägger ¿Vale? Pero Bakunin tiene la ventaja De que se tiene que posicionar Y vosotros orbitáis Alrededor de él Auxiliar Cúbrete Bakunin es un planeta Auxiliar es importante No es que esté gordo No es que esté gordo Es que el arma le pesa No, no, no Usted No tu sargento A ver ¿Sabes cómo llaman a tu M.A.T.A.D.A.D.A.D.A.? La cerda ¿Qué dices? La M.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A. No, no es una gafas de porti. ¿Eh? Eres un puto viejo, ¿eh? No. ¿Tiene algún problema con la tropa lotre delicia? No, no, no es una gafas de porti. ¿Por qué te dile esto? Las gafas de típica gana. ¿Vosotros les gusta hacer la tatatatata sobre el aliado amigo anterior? Me pongo un punto rojito, ¿eh? Te meto el dedo en el ojo, ¿eh? Está bien como un lado, tío. ¿Habéis comprobado radios? ¿Que sois radio? Nosotros somos el mercenario, disparad a lo que más paga. ¿Qué pasa? ¿Casco? A ver, queda todo el puto mundo con el casco encima de la puta cabeza. ¿Y si no tengo qué? Pues te lo sacas del culo. Ya pones, no hace falta, tío. ¿Tienes mechero? 5 de 5, mando. Eh, ¿no es lo? 5 de 5, mechero. Rambo no lleva. ¡La boina! Vale, pues ya está. Todos formados, todos listos, todos saben su función. Vehículos. Están en la puerta del sal. Vale, pues guía a la tropa. No se te escucha, Hidalgo. Estás en susurrar, tío. Hidalgo no susurres. Va, rojo, en orden. Venga. Azul después. Amarillo. Récano. Y Guthi, tú y yo nos quedamos controlando. Va, venga. Vale. No puedo encendértelo. Venga, movimiento amarillo. En cabeza. Venga, suricato. Espera, espera, espera. Suricato no, tío. Tome, luego me paso una escala. Vale, va. Vamos. Por favor. Esperame, ya. ¿Qué nombre vamos a poner? Suricato. No, tío, suricato no. Suricato es para tiradores, tío. Bueno. Te jodas, que es muy feo el nombre, tío. Eh, Ambu, tío. Te ponemos, yo que sé. Ambu, Ambu. Cacela, tío. ¿Hidalgo? Yo no sé si multiplico por 1060s. Tengo que multiplico ya, entiéndetelo. Voy a lanutizar todo, tío. Me encanta porque Hidalgo va por ahí con el susurrar y no se le escucha nada. Vale, aquí Hidalgo. 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 Suricato no, tío. Ambu, tío. Dead from above, tío. Sí, no, que tú no. ¿Qué mierda es Ambu, tío? Esperaos delante del vehículo. ¿Tienes un muchero? Tío. Buah. ¿Tienes fuego? Tío. Aquí, ¿qué pasa? ¿Aquí te fuma a todo el mundo? ¿Quién tiene fuego? Yo te he dicho que no tengo. ¿Quién lo estaba pidiendo? Hay una mesa. La cooling, tío. La mesa. ¿Dónde? Vale, me he dicho un conductor para el camión. Ya tarde, chico. ¿Chumillas? Yo. Venga, conduces. ¿El de atrás? Un segundo. Sí. Solo vamos a coger uno. Copy. ¿Entonces el de delante o el de atrás? Para una cosa técnica, para que no le acabéis una misión, una cosa del mod, ¿vale? Eso es para los tiradores, tío. Spoiler, lo sé, es spoiler, pero es necesario. No, no, no. Que puede prevenir muchas bajas. Vale, pero sí, es la cosa. No, no, yo... Te le porto un momento. Yo nada. Para ver. ¿Qué es lo que voy a hacer? Imagina. Ambu son las siglas de unidades de prevención. Prevención y captura de objetivos peligrosos. Ah, eso es una mierda, tío. Ambu. Un japonés, tío. Pero yo, 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 yo... Oye, esta canción es la leche, tío. ¿Cuál? Eh, eh, eh... Sultans of Swim. Ah, pero es que no tengo puesta la música, tío. Vale, guay, 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 me gusta. Para tiradores y que va a hacer su ticante. ¿Qué no es el...? Espera. ¿Está, ya? ¿Está con el control? Aún, ¿no? ¿En pedazo? Sí, yo. Mamma Negra. No, no. Mamma Negra. No, no me pongas cosas raras. Perdón, perdón. Esa es la serpiente, ¿no? No. No es alguna... Pues que sea. No es una serpiente. A los mortales. Tres delicias. Con éxtlas de plomo. En Kill Bill salía. Sí, plomo. Arroz con plomo, tío. Me encanta esta maldita canción, tío. Tres... 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 Ah, eh... Punchy. Dime. No llevas tarjetas de instancia, ¿verdad? No llevo tarjetas de instancia Te la he puesto en el camión, ¿vale? No, si yo se la robo antes Gracias Eso sí que había en Vietnam Que había siempre, que coño Eso, una tarjeta con numeritos Eso ha petado aquí al lado, ¿eh? Ha petado, ha petado Tranquilo, he escuchado cosas petando En el norte, justo al norte Ah, tranquilo, tranquilo No pasa nada, eh Si no llevamos abuelitas peligrosas Al cabo, el cabo Mace nos está Pediendo tranquilidad, él sabe No sé, pero teniendo en cuenta Que no llevamos portadores de munición aquí Voy a cogerme toda la munición que hay en el camión Yo tengo un cohete Sí, tío, tío ¿Cuántos cargados? Marmotas Lo pensé el nombre, pero lince para unidad de reconocimiento Queda bien Sí, lince está guay, tío Lince es muy Sí, es muy típico Pero... Muy típico, tío Claro, pero queda bien Pues yo qué sé Ponemos... Es que Suricato es el mejor Lo que pasa es que... Porque es la mejor... A ver, Suricato vas a ser escuchado No, 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 no Suricato es la mejor definición No tengo que ser observadores Pero es que el nombre es gracioso Mangosta, tío No, que ese es uno con los que juego yo a Microsoft Tenemos un mangosta Un topo Un fox Y algo en el pueblo hay mangostas, eh Son muy peligrosas, tío En el pueblo hay mangostas, no No, en el pueblo no hay mangostas En el pueblo hay mangostas del río No, no, en el pueblo hay mangostas Te lo juro No hay mangostas Hay... Hay mangostas, te lo juro Te lo juro Hay cigarras ¿Cómo va a haber aquí mangostas? Eso en Egipto No, no, no ¿Qué dices, tío? Si eso está por Irlanda y todo eso Hay mangostas, tío Por Irlanda ¿Y si nos llamamos Katana? A ver, mira Nos podemos llamar mangostas Nos podemos llamar... Esto es para operaciones especiales de Vietnam Qué coño Lince Nos podemos llamar... Cuerpo a cuerpo Mira No, que no Vale, vale, chicos Un comentario rápido, técnico, ¿vale? Somos Suricato Es posible que en la misión O en la campaña de Vietnam Encontremos unas cosas que son túneles, ¿vale? Donde estén los 10 pones escondidos ¿Vale? Sus túneles se pueden destruir No le den Si alguien le dé A la opción de destruir O pasará algo muy malo Todo el escuadrón Y se quemará por nada Vale No creíces Así que Si vuestro oficial os da la orden de destruirlo Lo hacéis ¿Vale? Si, hago un protocolo y tal Cuidado No le deis la opción de destruir ¿Vale? Aquí dentro ¿Habéis oído eso? Sí Sí, copiado ¿Vale? Vale, rojo Vete invirtiendo Nido de araña Spiderfall A un nido de araña Vamos Esparcando rojo Esparcando azul El 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 Ese Ese nombre Ese nombre Para la unidad Mola, tío Spiderfall Está bombe No El Aburreo de la araña Vamos, dentro Aquí, esto es cojita Dentro Puedo ir a tu min, tío Bacuín se ha quedado rayado A puento se ha quedado en relación Vamos a tope aquí No le deis te cuenta Que tanto estaba el solitario por las montañas No te separían ¿Quién es este que conduce? No sé quién me habla Yo ¿Humillas? ¿Humillas? Que no tengas miedo por escuchar cosas raras del inter Ah, vale Como mangoza y tal ¿Tú, tío? Eh, ¿sí? Eh, te veo fumándote un puro que era mío No hay hueco, no No, tío, te he dicho que me des un cigarro Me has dado un puro a mitad de fumar Y encima no me ha dado caso No, por eso no podemos poner en el primer camión No, por eso no podemos poner en el primer camión No, porque estamos mirándonos en la baza Lo doy si quiere, vamos ¿Sí? ¿Para qué lo quiero? Si no lo puedo encender Ya, yo me lo quería encenderme Pero no puedo Ey, chema Pero, ¿y el camión primero está solo? Sí No sé Ya no Ojo abajo ¿Qué camión? ¿De qué hablas, Hidalgo? Yo no veo ningún camión Es visión Yo veo un Jeep, Hidalgo ¿Qué camión? Dos, tres, cuatro Cuatro, cinco ¿Qué habrán ahí? Pues rumbo a sur Dime Sí Afirmo A buscar carretera ¿Qué? ¿Qué habrán ahí? ¿Qué habrán ahí? ¿Qué habrán ahí? Bueno, 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 bueno ¿Qué habrán ahí? ¿Cuál es vuestro...? ¿Qué habrán ahí? Si, si, si la me le echen la zona o algo, tío Viene negra Sí, sí Silencio atrás Silencio Silencio Vale, al palo Vale, vale Vale, vale Silencio Vale, vale, vale Vale, vale F*** ¿Qué eres y eso? Sí Vale, vale, vamos a entender Silencio La espera, además ¡Dime! ¡Dime! ¡Más en cabeza! ¡Copy! ¡Mira las placas estas chubillas! ¿El qué? ¡Sí, sí! Está todo bien detallado, tío Mejor que el puto retrovisor ¿Sí? ¡Sí! ¡Oye que me cuando está pasando! ¡Mira las placas! 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 ¿Qué haces, chubillas? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo con la puerta? Nada No debería estar haciendo nada Silencio, silencio Alguien lo ha abierto Silencio, silencio Silencio Dígamelo Pues yo mando ¡Vámonos, venga! ¡Salimos! ¡Saliendo! Buena suerte ¡Mira las placas! ¿Cómo que al fauna? ¿Almas alfa? Parece Tira para adelante Tira para adelante Sí, sí Yo tendría cuidado con esas piedras Eso no es muy de bien nada, ¿eh? Ya Vamos a ver Me voy a cagar en la puta madre Que esté tocando las puertas Como vuelvo a ver otra puerta abierta Paramos el camión Y os bajáis todos Así es No, es verdad, tío Van tres veces ya Que cierro la puta puerta No, no, no 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 Cuarenta llega a esto En recto Cuarenta Bueno, pues se frenarán los obstáculos A ver, vamos a bajar a veinticinco Veinticinco Veinticinco, pues veinticinco 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 Este camión en llano Llega a los cincuenta De hecho, en bajada Pilla a los ochenta Y es el déjà vu No, no, no Nos vamos a encontrar historias Ya, ya Como ese serpiente Desubicado para toda la malla Recuerdo Estar atentos En todos los árboles caídos Y los rodeos que hayan quedado Por si hay mina ¿Qué hagan pum? Te arrogo, ¿no? ¿La cinza? ¿Qué es? ¿Qué es? Ya, muchas veces Oye, ¿quién ha puesto una palmera En mitad del Puto trayecto? Nada, pero bueno, eh El cual, ¿sabes? Ha salido ahí Ahí ha matado Un ingeniero Un ingeniero Minion Sí No Dime QT Otri Vete marcando la posición Me cune sales No se si tengo largas Esto popea humo Es que coño, tío ¿Qué dices, Bakuni? Nada, nada, olvídate ¿Qué pasa? En cuanto pasemos un río El río lo voy a marcar ¿Habían escuchado bien exactamente lo que ha dicho? No, no Quiero que vayamos informando A UTI de la posición Que vaya marcando la posición en el mapa No, no, no sé No es que vamos a escuchar Sí, creo que sí De manera de atraerme Sí, creo que sí Degradado ¿Cómo que me puede degradar más? Iré en primera versión Un recrute con la metalladora ligera Siéntete orgulloso Yo creo que no me he quitado prácticamente nunca la primera Dime, Spune No, no, no No, no, no me he quitado No, no, no me he quitado No, no me he quitado ¿Qué? Bueno, déjala allí Déjalo de nuevo Sí ¿Podéis coger como referencia ahí? Sí Se ha abierto sola Allá no la vamos a coño Sí Que en el camino UTI Sí Hay algo que podemos coger como referencia Y abrir 300 metros y parar Es que no lo escucho más ¿Pero al qué podemos coger como referencia? La curva Hay unos laguillos Que puedes coger como referencia Los lagos, sí Básicamente aquí a 100 metros menos de 100 metros Vamos a ver En cuanto pasemos En cuanto pasemos los lagos Estamos a 600 metros del objetivo De, de, de Es decir En cuanto lleguemos ahí Pero allá mismo está Llamando Ciego Hay una curva Aquí Estamos aquí Hidalgo ¿Ahí? Estamos aquí ¿Ahí? ¿Ahí? Sí ¿Qué es esto? ¿Qué dices tío? Sí Estamos ahí Toma ahí Toma ahí Toma ahí Confía en el Enrico Pues a mí esto no me parece la ansiedad esa ni de coña Sí, 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 sí Sí Yo la curva es... Calculo 300 metros a partir de aquí Confiado Interrogo ¿Paramos en Oscar o continuamos pasado Oscar? Eh, no, no, no Copy No Creo que no soy el único que aquí ¿Aquí cuántos hables catalán? ¿Entendés catalán? Lo suficiente es como para hacerte callar No, no, que mi amigo quiere poner música Pues que se joda No, te digo que le den por culo No, te digo que le den por culo Te ha dicho no Te he mandado por culo ¿Cuántas personas lo habéis mandado por culo? Y no sé qué estás haciendo tío, lleve sinceramente Estamos en misión tío y allá hablando no sé Y la roca No, no me encanta Vale, apenas 100 metros y deberíamos estar cerca ya de Oscar El arbusto Y la roca La roca No ha visto la puta roca Que coño tío Que coño tío Bueno Oh my god Tranquilos, esto es GTA No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Que coño tío Que coño tío Es la segunda vez que me hacen Bueno Hacemos todo bien Ay No pasa por dejar conducir a quienes logisticamos No, eso pasa por dejar conducir a alguien que tiene que estar revisando el mapa porque no se fía del copiloto que tiene Aquí Cuando suba esto Cuando suba esto Cuando suba esto Cuando suba esto Corre 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 Vale, mando hemos llegado a Oscar y nos paramos De acuerdo Alfa 1 Alfa 1 Alfa 1 Alfa 1 Alfa 1 Alfa 1 Vale Vale Bueno igual hay Pues no Vale Pues ya He avisado a mando de que estamos aquí para abajo Vale Vale, déjate de afección Vale, perfecto Vale Por aquí Luego voy Vale De Lince para toda la malla Nos encontramos en punto Oscar y nos movemos Hacia otra Con si vas andando en plan lentura Vale Lince, venga Control Z, dale Corto Bueno, no, muy bien Bien Ahora no entiendo Vas pisando huevo Vamos Hidalgo Vale, lo que más felices por coberturas Por pareja Ponte ahí Falta las esquinas Ponte ahí Agachado En las esquinas Mira, Faure Podemos ir de tío Podemos ir de tío Podemos ir de tío Vale, venga, que pasa eh Pues que va Que descan ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es eso? El coche no es una cobertura muy fiable, eh También os lo digo Joder ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, los pinchitos Los pinchos Las bombas Todo Vale, cuenta que yo no he ido a ninguna de Vietnam Yo me lo sé Lo que pasa es que la mitad de las tropas que tenemos No tienen las putas hierbas puestas Y ven las minas y los pinchos a kilómetros No, pues no, eh Yo creo que aquí todo el mundo llevamos Aquí no sé En el otro grupo se caen unos cuantos Yo la llevo Sí, 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 yo la veo súper bien Demasiado grande, tío, pero me gusta y todo Bueno, si la... Si alguien las pisa es Hidalgo, no sé cómo lo veis, eh Hostia Hidalgo, sinceramente O sea, para esta misión ya no lo vamos a cambiar Pero para próximas misiones estaría bien que llevaras un radiooperador, tío O sea Que el que lleva un grupo, lleve la radio, tío, no es... Y encima... Fica Mira, Hidalgo, ya sabes que yo soy partidario de ir primero, pero en esta situación Hidalgo, no sé, si está un poco AFK o simplemente no tirado Creo que está en susurrar Vale, ¿cuándo está en situación? Desde que ha salido de base ¿Qué dices, Hidalgo? Que... Que... Hay que minimizar el número de hombres que lleven No, a ver, pero... Mira, yo por ejemplo En esta misión podría llevar una radio Aunque... Espérate ¿Sabes? O sea... Departe las tareas, tío Porque un mando no... No está bien que lleven la radio Por cierto, tío ¿Por qué es una M16? No, no, no ¿Es una M4? Un puro, un puro El puro Que vale mucho Ahora es cuando suena ¡Pu**e! Me va a sonar Ambul, ¿sabes? Tener los ojos bien abiertos, ¿eh? Si Ha suelido Los pares miran derecha, los bien pares izquierda, yo miro adelante, un poco tarde, y el último se mira atrás. ¿Eh? Eres un poco lento, tío, tengo que ir caminando. No, un poco lento no, voy a la velocidad que van todos los demás, tú eres el que va demasiado rápido. Pues si yo voy trotando como tú. No, no llevas la doble C puesta. No. Si que la llevo. Entonces no deberías estar cogiendo el de delante. Imposible, Kiko. Porque si me pongo la doble C voy así. ¿Ves como si que la llevo? ¿Vuelta? ¿Eh? No, 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 seguimos, seguimos. Ahora cuando lleguemos aquí a la loma hacemos un alto. Vergine, sé que llevo la doble C porque si le doy doble C mira cómo voy. Diga, si no vas a mi misma velocidad no la llevas puesta, tío, punto. Vergine. Es que son ganas de discutir una procedida. Mira cómo voy. Venga, vamos a seguir hasta el punto final. Chum, tú estás de tamaño, ¿no? Sí. Así voy con la doble C, así voy si vuelo a la derecha. ¿La llevo o no? Sí. Es porque tienes algo mal configurado. Lo reducimos por fin. Porque tú llevas un peso de... Sí, alto. Ya está mi hermano. Tiene tres de peso. Vámonos. ¿Está ya listo Punti? Sí, sí, sí. Vale, seguimos. A esto lo estamina lo sumo. Ah, pues yo no estoy gastando estamina, eh. No, con doble C no. Es que yo llevo 36 kilos. Yo 35. Y voy bien. Hidalgo, voy con doble C, pero... Agachado, consumes igual, con doble C. Sí, agachado, sí. Vale, lo tengo en visual. Al suelo todo mundo y avanzamos en línea de tiradores con rojo a la derecha. Y azul a la izquierda. Bueno, yo en el medio, verde, tú te bajas a la izquierda también de punchy, ¿vale? Y nos cogemos más o menos cada uno una cobertura a ser posible. Debajo de palmera, en zonas un poco cubiertas para mayor punfaje. Le quedan llevado una escopeta, tío. Vale, veo bien la mitad, el campamento está tocado. Está... Está invadido. Copy. Guau, ahora sí que no tengo cero, ya tengo cero. ¿Tú qué coño? Uno, dos. Vale, ahora informo. Veo cadáveres aliados. Ir haciendo, ir haciendo marcas en mapa. Vale. Punchy, ve haciendo tu marcas en el mapa. El resto, que le dais cubriendo sectores y sumillas mirando también a la base. Vejines y Kigan, que dais cubriendo sectores. ¿Qué sectores? Eh, que no nos... asegurando, hombre, de vez en cuando también, si hay un vistazo ahí al frente, pero asegurando que no nos vengan por detrás o por el flanco. Golpeado. Bueno, hago una marca y voy. Ahora, ahora informo. Ya está. Ahí en el depresito de municiones hay un chino y al levanto. De lince para toda la malla, estamos en posición O'Brien. Tenemos en visual el campamento con varios enemigos. Veo un aliado en el suelo. Con un aliado en el suelo. Procedemos a ir marcando. Por favor. Vale, veo más. Tal vez pudriamos ir un poco más a la derecha. Vale, creo. Creo que lo que... Creo que el de la torre lleva unas 50, eh. Puede que el de la torre lleve unas 50. De lince copiado. Estamos mejorando posición dentro del punto O'Brien para tener mejor visual. Vale. Vale. Vamos a movernos un poco más hacia la derecha. Copiado. Chumbaito. 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 Yo tengo que ir lento o lo que sea porque es que... No pasa nada, no pasa nada. Vale. Eh... Rojo vais a pasar a estar en la izquierda, ¿vale? Porque esa es la zona... La derecha es la zona aliada de la carretera y tal. Bueno, aliada entre comillas, que sabemos que hay aliados. Claro. Entonces vais a cubrir un poco por donde hemos venido. Por aquí, ¿no? Sí. Por ahí creo que estará bien. Y Chumbaito... Ah, tu derecha me voy a poner. Exacto. De momento ningún vehículo creo, ¿no? Esto tenga mejor visual. Que tú tú ya tengáis mejor visual. Sí, sí. Están a... ¿A qué distancia están? A 300 metros, ¿no? Sí, a 300... Sí, 300 metros. Vale. Pues yo cubro la izquierda aquí, ¿vale? Copio. De vez en cuando, si queréis. Echando un visual a lo mejor. Para que ya me gustó más. Vale. Sí. No tenemos visual completa, pero nos la apañamos más o menos. A ver. Vale. De la zona... Noreste... Es punto ciego. Sí, ya te digo. Y ahí puede haber vehículos y de todo, ¿eh? Sí, tenemos visual hasta los andares y poco más. Podríamos separarnos a lo mejor. ¿Tú ya abajo? O sea, ¿debajo tuya? Sí. A tus... A 160, 180, dejadlo. Nada, a todas plantas. Vale, podemos confirmar que ha sido completamente tomado, ¿no? Sí, pues sí. Vale. Vemos que para toda la malla el campamento parece estar totalmente tomado. Informo de que tenemos punto ciego de los hangares, la parte de los hangares, hacia el noreste. Tira algo por el natabot, por favor. Ah, vale. Para prepararse para el asalto a campamento Hansen. Dice usted, si tiene que mejorar su posición para cubrir esos puntos ciegos, intenté buscar ya desde el mapa algún punto de referencia en algún cambio. Lo haría guay. Complicado con la selva. De alfa, copiado por dos. Ah, a ver. Cambio el orden ya. Esto es, a ver. Ve a irme para atrás y voy a hacer un breve recon. Vale. No he hecho un punto de control, se me ha olvidado ahí atrás, pero bueno. Me asusta, vale, una patrulla, ¿eh? Hay patrullas por ahí. Muy bien, no sé. La carretera. En nuestro punto ciego. Veo al primer hombre. Si. Intentad visualizar cuantos son en la patrulla y un poco el patrón que lleva para marcar los mapas. Vale, se acercan, ¿eh? La patrulla se acercan. No, 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 no. Todavía lejos, pero... Mira, a ver que tenemos justo aquí debajo. De momento creo que son tres en la patrulla, ¿eh? O dos, no sé. Vale, son dos en la patrulla. Vale. Y se acercan. A uno de las malas podríamos poner posición más abajo, pero... Sí. No, no, no. No. Es que está muy cerca. Está muy cerca. Y no tienes ángulo. Si con eso nos van a quitar nuestro punto... Si con eso vamos a ver el punto ciego, yo por mí abajo. Claro, ahí... Tenemos también gente cerca de la zona esta boscosa. La patrulla llega hasta la zona boscosa de aquí abajo. La patrulla no creo que se acerque hasta aquí, ¿eh? O sea... Dice hasta aquí, dice 200 metros. En lugar de 300. Pero vamos a ver, o sea... Han... ¿Tú ves eso de ahí? Han tomado un campamento para que... Pues ahí. Vale, podemos ir disparando a los silenciadores y ya tenemos... Va moviéndose la cosa. Negatismo. ¿Te estás quedando con la patrulla y con el patrón más o menos? Aunque no tenga pistola completa. No, pero veo un par de trozos por donde pasa. Por eso, más o menos tú ya te vas imaginando. Tú, el de la torreta 1.50 no lleva, pero eso no es un AK normal. Eh... Yo diría que sí. A ver, será una variación de AK pero no es un rifle tirador. Vale, médico, nos vamos. Tú, te deberíamos... Te deberíamos... Te deberíamos... 25. El punto ciego habría que mirarlo. De acuerdo, punto. Ahora... Estoy mirándome... Una posición que no... No lo sabe mucho porque es que hay muchos árboles. Y aquí tenemos suerte porque... Como tenga un tanque o un vehículo del punto ciego, tío, acabaron. Sí, pero es que aquí es imposible ahora mismo porque mira, si ves la fila de la izquierda que tenemos en... Este justo. La fila de árboles esta es que nos tapa toda la visual. Entonces tendríamos que bajar el... La altura a la que estamos para poder ver el otro. Ya, ya, ya. Por eso la posición ideal sería... Eh... La que tenemos aquí justo a... En 150, prácticamente 140 entre los árboles. Pero... Ahí estamos más arriesgados. A ver, claro. Ahí nos arriesgamos a que nos vean. Entonces, si luego... ¿Quieres bajar una persona sola y comprobarla? Eh... No, no queremos llamar la atención. Si venga esa zona personal ya nos compromete a todos los demás. Exacto. Cuando... Alfa, el equipo de asalto avance y este por lo menos... A la altura de la torre que haya tomado la primera parte. Entonces bajaremos para dar apoyo directo. Y ya, si tu ves algo con el AT, un vehiculo o algo... Lo vuelas o bueno... De momento... Bueno, si es un vehiculo normal y podemos abatirlo mejor no, porque... Como es algo gordo. Hombre, yo tengo... Tengo 7 pecos, he ido algo por munición. Ah, claro. Hidalgo. Sí. En el pueblo que tenemos en 160, está invadido también. Veo enemigos, bastantes. Ya, bien visto. Eh... Bien visto. Vale, sí, afirmo. Un sol medio algo. Sí, va a ver. Eh... Sería Hamsong, ¿verdad? No. A ver, sería... Sí, Hamsong, Hamsong. Sí, los cultivos de aquí, de Hamsong. Sí. Ah, no, no, no. Espera, espera, espera. Sí. Pero... Mira, voy a hacer como deseo. No, no, no. Son los cultivos del... Del este. Dos. Ah, cierto. Eso que he marcado ahí. Tres. Cuatro. Cuatro. Informamos de que en los cultivos que están marcados en mapa... Tres. Y en Hamsong también hay, eh. Tres. Al este de Hamsong. Y también informamos de que en Hamsong también hay presencia anémica. Corto. Un placer. Un placer. Le mando copiado. Corto. Le mando copiado. Dice, eh... Intentemos... Intentemos estar para nuestro objetivo. Y... Ya veremos si Hamsong entra en nuestras... En nuestros intereses. Por ahora, nos centramos en el objetivo. Cambio y columna. Oye, Hidalgo. Yo te doy una cosa. Ese... Esos sacos de arena que hay ahí para la entrada... Del inste recibido. Corto. Bien, bien hecho. Cuando decía cambio y corto no había que... Cuando dice cambio y corto, él corta la transmisión... Y tú... Y tú respondes. Paso copiado de primera. Sí, corto. Vale. Eh... Tú... Mira esos sacos de arena que hay al lado del cartel de Camp Hamsong. Sí, hay... Es lo que han dicho antes, ¿no? Acabo de decir... Sí. Que nosotros nos centramos en nuestro objetivo. Eh... ¿Me podéis repetir lo que os enterasteis antes de eso? ¿Os acordarían? Es que no lo entendí bien. Que... Ah, no he copiado. Espera. Que cuando nos acerquemos... Eh... Que hay una opción que dice destruir o algo así. Que no lo toquemos ni el coño. Ah, vale. No. No, que la de el mando. Te cago en la leche. Vale. No, pero yo algo no va... No tiene autoridad. No, yo no tengo... Yo no soy el de asalto. Pero es el que está ahí abajo. Pero es el que está ahí abajo. Y además el que está ahí abajo tiene más... Más rango. Exactamente. O sea, que yo a él ahora mismo le como la pobre. Ah, mira. Hay un tío ahí entre los árboles. Sí, ahí por todos lados, tío. Vale. De momento cuento unos... Habrá unos diez, supongo. Por el búnker. No es una cosa muy loca. Mira, ahí sería por ahí... Tío, me estás rayando mucho en nuestro punto ciego, tío. Que veo cosas raras, tío. Sí, claro. Se ven búnkeres de esto. Muchos sacos. Ahí hay una torre, supongo que habrá un tío. Nos podríamos mover un poquillo y algo ahí para la derecha a lo mejor. Mmm... Sin perder altura, pero perder... Si vas a la derecha, pierdes altura. Sí, porque ya está el límite. A ver, no perder tanta altura. Igualmente, tienes punto ciego igual, eh. Sí, o sea, si tú ya estás ahí más a la derecha y... Y veo lo mismo, que punche lo mismo. Claro. Si consigo... ¿Se supone que vamos a empezar nosotros el ataque o tenemos que esperarlo? Pues nada, pues vamos a empezar mejor. Eh... Si ellos están preparados, abatiríamos a lo que tenemos en visual. Copy. O sea... Baterías... Mmm... 100 o 300 metros. Vale. La patrulla vuelve, eh. Vale. Están dos vueltas por ahí, Chumilla. No está haciendo un radio muy grande. Vale. 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 Dumi. Vejines. Os intentáis ocupar... Si estáis bien con las miras esas. Os intentáis ocupar de la patrulla o estar atentos de que no... Venga a nosotros o... Vale. O ocuparos de ellos. Copy. Cubrí más sectores, vale. Vale. No sé, aunque cubra a izquierda, ya. Pero tampoco... Si quieres echar una ojeada de vez en cuando y tal. Para informarte esta vez bien. Vale, vale. Vale. Podría ser bien ahí. Venga, ese es el flanco que va bien, eh. Vale. Vale. La izquierda... Jal di Tukia. Lea, es aquí. Alfa 1 para el INCE. ¿Como váis? Y que misión tenéis de la aldea? ¿Para la aldea? Eh... Del INCE para Alfa 1... Si nos interrogramos que aldea, Hanson Vamos a ir al cambio La aldea de papa, dice, la aldea de papa Papa, esta no tenemos visual Hostia, es verdad, no tenemos visual de papa De lince para alfa 1 Informe de que no tenemos visual de papa, cambio Vale, alfa 1, copiado Cambio corto Además que es una puta selva Asco de selva de mierda, tío De lince, es 1 y 34 Más o menos a menos 20 Por ahí, informad otra vez, vale Pero del juego o de la vida real Eh, de la vida real Porque el juego No, no, lo he dicho del juego No, no, si, si, pero No, si, ahora está bien la hora Vale, vale Yo es que no tengo reloj por algún motivo No, de todas maneras, son los mismos minutos En la vida real No, no, no No, 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 no Si, lo necesito Si, lo necesito Tu eres el tiempo, tu eres de Pasar las dos, dentro del juego las dos y media Es como que, o atardecer o amanecer Amanecer Pero que sea por la tarde, tío Y que haga mucha niebla o algo, porque Pues se está haciendo de día desde hace poco Es que yo tengo el brillo bastante alto Es que yo tengo el brillo bastante alto y Tío, con el brillo a la mitad como en todos los putos juegos se ve igual No se que mierda pantallas tenes Pues... pues yo verlo Venga, venga, venga Venga, aquí 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 Alfa 1 para Manto Iniciamos la aproximación a la aldea Papa De mando Alfa 1 copiado Repite, ¿quién? Corto, me cago en la leche y por la corta un peor y por que son mensajes mas rapidos y urgentes ya tio pero escucho algunas barbaridades por la larga macho a ver que tengo en serio me da mucho mas rollo si aqui tambien tengo el arbolito este un segundo un poco mas al menos algo quieres que ha hecho un vistazo callao a Cuba no no se de bien que aunque perdamos a Cuba podrian ir un grupo a lo mejor de dos hombres como no 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 negativo al suelo tomate punchy he hecho una sugerencia de punchy no te doy orden no te voy te iba a preguntar que no te veias pues vamos a quedarnos aqui por que el punto ciego es que tendias que irte a tomar por culo por que pero si hay un tanque no merecen eh han abierto fuego eh por la derecha el campamento esta por ahora bien tu lo has escuchado verdad chumilla? si he escuchado algo si habria sido un misclick team deja que me acerque un poco al borde derecho de lince para equipo de asalto entre vamos que son esos disparos de limón corto no cambio coño aqui de alfa para lince son los enemigos del papa que puede que nos hayan excluido esto no nos hayamos seguros es que informen de lince recibido pues ahora parece todo tranquilo aqui en el campamento principal corto corto copiado alfa corto y cambio eh cambio y corto jajajaja por favor menos mal no se ve una mierda eh de algo de papa no 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 creo que ve un trocito de suelo pero nada si pero no vamos a bajar osea ahí nos ve cristo y y su abuelo va a ser mejor que nos vean ahora que van a tener un tanque los putos vietnamitas tio porque no lo van a tener tio porque son vietnamitas de mierda es una base militar capturada claro y les dejas las llaves a mano si es que aparte de que donde vas con tanques a vietnam es una puta selva eh pues bueno pues hubo un monton de batallos de tanques pero no en mitad de la puta selva como aqui si a ver que hay posibilidad pero que ya te digo que ahora no vamos a bajar en esta situacion bajaremos cuando ellos ataquen nosotros bajaremos un poquito lo que diga hay algo y ya esta chaval no mas que nada porque nos arriesgamos a destruir nuestra posicion no si no estoy diciendo nada mal joder es que es lo que diga eh pero que me cago en tu puta vida tio osea no es que seas cabeza es que es lo que tu digas es que suena tanto a ti a dictador si el dictateur pa que pedazo de peliculo dime corre pero te digas con las trampas oye te dijo guti que lo tenias que informar por radio eso eh si si todavia no son 40 no no que si un tio iba a mear que tenias que informarlo no 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 pasa nada tilo tio esas cosas climatizan el sol coño pero eso lo diria si tuviera radio osta para decir por radio larga eso si tuviera radio larga yo yo diria ahora mismo que y ademas irritando asalto de lince importante que uno de nuestros hombres esta meando punchi ¿tienes visual el bunker que hay entre los arboles de dos plantes? el bunker que tiene de estos grandes en 111 o 12 entre los arboles que tiene un cerco y luego un piso de arriba ¿punchi? ¿punchi o esta fk o? todo que lo vea es que yo casi que lo veo pero hay una abertura entre la hoja que o tu o punchi creo que podeis verla yo no es una mierda si yo tengo una abertura a las hojas tambien y veo mas o menos es que quieres fijarme lo que es es un aliado muerto en el bunker si si esta muerto no me importa rematarlo nooo eso solo a los enemigos si hubiera un aliado no te he montado vale voy a actualizar posicion del lince para toda la malla informo de situacion hay estamos bien seguimos enfoteando volver a informar hay 45 corto ya fauro copiado corto y cami corto joder es que esta borracho pues no te tendria que haber respondido algo he dicho corto bueno las cosas comun no mejor es que hay entonces que diria cambio para dar paso a su decidido vas diciendo cambio hasta que no para fa1 alfa1 para mando vamos a indicar hostilidades en menos de 2 minutos cuando dices corto es que la transmision termina y punto y el otro no te tiene que responder ah si cambio interrogo al fa1 que clase de hostilidades cambio atacaremos la zona de marcada como un papa alfa1 alfa1 tenemos constancia de que esa zona ha sido capturada tambien cambio afirmativo si si ya lo digo yo hay enemigos hay enemigos dentro si y dale y dale atacaremos la zona marcada con papa deletreo papa alfa mando mando me escuchas alfa1 hay alguna situacion de los civiles cambio por ahora no sabemos nada de civiles mando de acuerdo igual es su posicion se la voy a marcar en el mapa digame las coordenadas porfavor cambio mira porfavor que diga en numero en numero porfavor que lo diga que lo diga porfavor nada la va a marcar en el mapa y ya esta cago en la leche que anticlimático de mierda no un aliviado caido tampoco yo tengo uno en la carretera a los 10 entre pillas del bunker si yo igual yo tengo dos en visual que diga en numero a mi no a ver hay un tironcillo de en cuanto típico pero como habría que hacer la transmision por radio dando coordenadas pues no se hace transmision porque en este caso aqui alfa1 para mando le marco la situacion actual mas como el idiotizador le marco la situacion actual con 2343 en el mapa es mas preciso que las coordenadas corto no 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 es que es que es que es que no 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 simplemente una vez que has salado de los 100 metros ya simplemente es dividirlo en sectores ahora alfa 065 914 india asi de facil tio no india no si india ah bueno si si estamos un poco mas abajo de oraya si a b b si 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 hotel india a b b b no no foxtrot india hola estamos por aquí see 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 C yo tendria que estamos mas en esta zon ee si claro estamos en un triangulo asi mas o menos ya pero el triangulo es mas grande el triangulo es... mira es asi de grande eh va Sí, dijeron que iban a atacar en dos minutos. Ya, ya, eso lo sé, por eso, que estamos en... Cuídalo, es así de grande, estamos en una posición. Ya, ya, ya. Por eso, que es Foxtrot. Uti para Roberto. Me ha herido. Uti para Roberto. Bien. ¿Cómo? ¿Cómo? Vale. Nada, que ahí tiene tormenta. Es posible que le pegue un Disconnected. Echa un poco para atrás, a ver si tengo visual de algo. Vale, a ver si... Mira, se ven las tazas de grande. Por eso te digo. Uy. Como suena lo que disparó el tío de... Qué picada, ¿eh? Sí, sí, suena muy guapo. Joder, tengo los espectros muy bajitos. Arrastro el cul otra vez hasta la posición, no se ven nada a todo plantas. Yo también, es a lo mismo, es que están muy lejos. No, 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 que yo, que yo, que lo tengo bajísimo. Lo sé, que si lo teníamos un 10% por ahí. Vale, vale, vale. A la posición... ¿Y qué? ¿Eh? No, 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 no. Un informo, para adicional de alfa, punto de sentido Adicional de alfa Tengo una adicional de larga Hombre, es para comunicarse entre alfa 1 y alfa 2, supongo ¿La zona? ¿Qué? ¿Pero no tenemos que estar educando en esto que se me presenta que a la mano es una coscieta? Depende del modelo, hay algunas que sí, otras que no Del inter para toda la malla, informe situación Nos encontramos en la misma situación que en el último informe Y sugerimos que cuando vayan a atacar el campamento Hansen Nos informen para abatir a tiradores y toda fuerza hostil en visual Corto Bien, mirad, bien, bien No Para cambio y corto No, da igual De aquí alfa 1 para el INCE Estamos bajo fuego enemigo, atacando PAMPA Y cuando tengamos PAMPA y hayamos cumplido estos objetivos, os comunicaremos De todas formas, seguid comunicándoos cada cinco minutos Nosotros estamos todos ok ¿Vale? Antes de llegar al objetivo, os vamos a tener que hablar antes Así que no os preocupéis Cambio y corto Mira, Guti, me cae sorprendido por la radio No, tío No, pero ha estado bien ese corto, lo que pasa es que el otro te ha respondido O el que ha querido No, sí, sí, era, coño, está bien que me responda porque tiene que darme el recibido, si no, no lo sé A ver, si en un corto el otro responde no está tampoco malo, lo que pasa es que lo suyo es que no responda, sabes si dices un corto Eso la verdad es que estaba en el manual de su hacer, pero hace tiempo que no me he mirado las tradiciones Por la radio se pueden hacer un millón de triquiñuelas, tío, y nada Lo que pasa es que la cosa es conocerse las, tío Tío, dicen, abre la ventana, abre la ventana, que hace preso, una mierda, el aire voy a matar Me cago en la noche ¿Dónde está? Si pasa algo, que sepáis que os quiero enseñar ¿Qué pasa? ¿Lo va a matar el aire? Por finazo, por finazo Eh, tío, por finazo Tenemos tres aliados en visual caídos Hidalgo, ¿por qué coño? Sí, por qué coño el rojo tenía que cubrir, ese único que está cubriendo, tío, me siento solo Ayuda Pues tú estás haciendo tu trabajo Por cierto, Kigan, eh, Hidalgo Con un hombre mirando ese lado, ese blanco, ya está bien realmente Hidalgo El responda repitiendo se dice antes de lo que quieres que repita Entonces sería Si le quieres decir coordenadas Delince para mando Responda repitiendo Nos encontramos en coordenadas cero tal Vale, vale Ya te iré informando poco a poco De cómo avanza el tema de la radio Porque están todos muertos, eh ¿Qué? Todos muertos Delince para toda la magia Responda repitiendo Informe de situación No le tienes que decir Aquí Alfa 1 entrando en papá Todo bien Kigan y corto Hidalgo, ahí no iría aún responda repitiendo Si no a ellos tendrían que Si no a ellos tendrían que decir Informe de estado y ya está Y con eso ya te habrían respondido También te digo si te quieres comunicar con Alfa en general no digas todas las magias porque si no también incluyes a Mando Exactamente Dile Alfa directamente aunque sean dos Alfas Si, vale Y ya te digo Hidalgo Responda repitiendo es para transmisiones que O sea Si tú ves que el otro no contesta mucho lo que sea Le dices un responde repitiendo O para coordenadas, vale Pero Para una cosa normalita ¿Qué ganas de disparar? Esos tiros pero son de 160 Están aquí abajo De 170 a 180 Claro, están aquí abajo Están aquí delante de la base, tú Si Bueno, a ver, delante, delante no están Oye, ¿qué informes de estado te han dado? Están a 200 Pues no me acuerdo, claro, creo que están bien O sea, no me he fijado Yo solo me quiero con lo importante Están bien y ya está Es que veo algo lo importante Que el responda repitiendo lo ha puesto Claro Para lo único que importaba ese mensaje, realmente No, pero está bien, está bien No Si necesitas consultar algo Dices pausa No escucho una mierda Hemos empezado a las 11 y 20 prácticamente Y para decir afirmativo también se puede utilizar correcto Creo que ya hay media Vale, ¿en serio? Sí, porque el afirmativo y negativo No, 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 le digo a... Le digo a punchy, le digo a punchy Sí, sí Pero vamos, siempre pasa lo mismo, tío Que pussy Pues pillo yo Pues es que yo estoy a las 10 para empezar a las 10 y 20 Tú pues yo no tomo el mando, ¿eh? O cómo no te vayas tú y nada Tú también te tenés que ir Lo tomo yo Lo tomo yo Nos omisionamos a alfa Uy, yo lo veo bien Quedando 3, ni de coña me quedo por aquí arriba Claramente No, lo pillas tú, Umi No, yo también, pero es lo que hay Ah, creí que ibas a decir a Funes A nuestros hermanos, Chumi A los teledelicias del chino El balato, el que no se vale de nada El algo, con Funes ya no tengo nada Solo ganas de asesinar No, no, espera Solo rencor Estoy intentando cambiar la actitud, ¿vale? Adiós Hola Que alguien le pille la madera, ¿vale? Me la p... Ya, ya me encargo yo, tranqui Ya, la pilla la madera, ya la pilla Voy Bueno, si te apañas tú Me pongo... Dale con... User in your channel timed out Me ha caído, tío, completamente Me pillo la M16 Bueno, pero hay forma ya de que se ha caído el puto mando de... Los que coño seamos Eh, ¿qué somos? Lince Lince Aquí Lince para Alfa, ¿verdad? Para toda la Malla, que eso le importa mando también Oh Para toda la Malla No hables con el chicle que tengo la Alfa Es verdad, tío, tiga, macho Claro Eh, nuestro mando ha caído y... Estamos en espera de su récord, no cambia Alguien quiere responder ¡Copiado! ¿No? Pues la has dado, la has dado... Al altavoz, el altavoz no lo ha puesto El altavoz está puesto y no me están respondiendo Lo está puesto y no está puesto Vale, déjame la... La frecuencia... No, no, si la frecuencia está bien y todo Pero no respondas Uy... A ver, tío, a lo mejor es que está en el tiroteo Que ha muerto el de la radio No, el mando debería estar siempre User joined your channel Pues nada Un puto huracán ¿Qué coño estoy haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué coño estoy haciendo? Te estás poniendo algo a tu arma Estoy armando una bomba, ¿verdad? Digan, deja de hacer tontería, Nacho Que no estoy con tonterías, coño Que no sé qué le ha pasado ¿Qué coño? ¿Tú, que estás poniendo algo? ¿Un accesorio o algo en el arma? Y ya está, tío ¿Qué coño sé, tío? Estoy no he puesto nada Si has cambiado un arma con silenciador Ni te habrá... Se habrá puesto a cambiarlo Que es un bug Otra vez la patrulla de mierda Ah, que tiene aumentos esto Hostia Ay no, si te parece Uy, no sabía que tenía aumentos esto, tío Vale, el de la... Vuelve a preguntarle a Alpha Digan, pregunta para toda la malla, por favor ¿Qué pregunta? Para toda la malla Estado Estado Me reciben primero al mando ¿Qué unidad son? Lince para toda la malla Ah, que dice para toda la malla Informe de situación Ah, que dice, necesitamos informe de situación Cambio No tienes el altavoz puesto, tío No, ahí no tienen que responder, ¿no? No hemos escuchado nada No, no sé si se han puesto el altavoz No, no, no ¿Por qué no? Por supuesto Te lo he dicho Ahora sí Vale, el pavo llevo una acá El de la torre, vale, vale, vale De ahí que no, pero... 12 de la noche Y todavía no he disparado Yo estoy igual, eh, punchy Me cago en la leche No, la cosa es que me voy a ir y no me voy a disparar Enhorabuena, sería tu primera misión Pues como todos los médicos ¿Quién me ha ido al club? No te lo llaman en nada Bueno, a mi ex-club Oye, ¿la estadia esta de los primáticos funciona realmente? ¿La? Estadia, tío, para calcular la distancia solo con los primáticos Sí, funcionan Si está bien hecho, debería funcionar Aquí, alfa 1, para, mándame copias, cambio Hasta las miras funcionan, en teoría Copio, alfa 1, adelante, cambio Informo de que al entrar a la ciudad papa O al pueblo papa Los enemigos han empezado a ejecutar A todos los civiles que tenían cerca Y no hay ninguno vivo Por lo menos hasta ahora Hemos acabado de limpiar Pero... Pero estamos con heridos Tenemos dos de unos Y estamos estambiéndoles Que guay Con una limpieza del pueblo Ahora acaban de habilitarnos los cambios Que guay, tío De acuerdo, toda presión de información Intente asegurarse de que no quede ningún civil Herido Sería algún superviviente Y fue donde me he cambiado Y corto Recibido, alfa 2 Alfa 2, colegio Alfa 1, 11, 1 Ya con... Está bien Recibido, alfa 2, cambio No, corto, perdón Parece que empecé yo A meter el tema este del corto Tío, ahora se lo toman en serio Es verdad Te voy a gitanear a la liga A ver, a ver A ver, que tiene el camino Ya lo he hecho todo Ah No me he pillado Te recuerdo que se llevaba la luna, tío Ya, pues me pillo Su casco Toma Hostia, aquí huele a maría, tío ¿Qué coño? Aquí huele a... A Kiga, ¿no? En mi habitación Sí que huele a maría No, pero no se suya, tío Aquí huele a maría de fuera Pero no fuméis, niños Tranquilo, no Nada, yo soy un chico de la liga, tío ¿Eh? Con asalto Atento que se pueden alertar, eh La buena fiesta que tenemos para aquí Eso es una escopeta, ¿no? Escopeta enseguida de otra cosa Voy a volver a cubrir la izquierda porque he perdido esos juegos de la patrulla ¿Qué va a ser cubrir, tío? Por lo que llevo haciendo todo el rato Sí, lo que deberías hacer es como rojo, cabrón ¿Qué temperatura tenéis? ¿Temperatura donde la haría real? No, en el juego Claro, como ellos lo pueden saber ¿Cómo se mira en el... ¿Tú lo puedes saber, Chumilla? No, no tenemos que ser Yo tampoco, tío Ni lo necesitas tampoco No, sí, la verdad es que no Claro ¿Dónde la miras tú la temperatura, Puchi? Pues... Bueno, estoy suponiendo que hace más de 30 grados Bestia ¿Sin sol? Sí Sí, lo que hablo aquí es humedad, chaval ¿O calor? A 30 grados no se llueve Lo truto bastante ¿Cómo pueden tardar tanto en despegar un pueblecito de mierda? Que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas, tío Aquí el fauno para el INFE ¿Cómo vamos? Esperando, Hidalgo, dile Aquí el INFE Continuamos en espera de nuestro mando Cambio Vale, he cambiado, corto Aquí mando, continúo en espera de Hidalgo Cambio Le mando para David Intenté dejar esa la verde y dar algún impacto, por favor Ups Vale Aquí le hice copiado Tómate una 16 Me das la mía Y aquí no ha pasado nada No, no quiero equiparme la pistola de bengalas Porque sé que la voy a cajar Mientras que nada, eso es normal Con la pistola de bengalas A ver, la jena No, la jalaste Meto Le meto Le pones el seguro Y ya está, tío ¿Cómo se pone? El control El botón que está a la izquierda No parece mentira Tío, tío Cállate La rabia Si que la cogemos, ¿no? Hombre Igual hasta que vuelva así, ¿no? Calla Bueno, chumillos Tú de momento estás hablando De todas formas Podéis seguir haciendo la siesta Hasta que no veas alfa No me voy a morir, ¿no? Kigan, pregúnta Estado del avance Pero eso que te digo Que tardamos la vida en hacer CQB Que son siete putas casas Piensa lo que vas a decir antes de decirlo Claro, es que lo estoy pensando Que no te quedes en un... En... ¿Qué has dicho, vecino? ¿Cómo que yo he dicho? Tengo que preguntar el estado, ¿no? El estado del avance, tío Sobre el pueblo Voy Un momento, voy a poner su tabla Que no se me olvide ¿Todos tenías puestos, clientes? No, pero me he dejado la mochila Ah, pero... Vale Joder, tío Aquí alfa 1 para el INSE Le copio Aquí al INSE Interrogo ¿Cuál es el estado de avance actual? Cambio Aquí alfa 1 El estado de avance actual Estamos en papa Al 80% de limpieza Aún Dios Aquí al INSE copiado Corta Nota para la posteridad Accede más rápido al CQB, cojones Que no puede ser que sean 12 allá abajo, tío Menos los 3 o 4 que habrá de médicos Y sean incapaces de limpiar un pueblo de 7 casas en menos de una hora Amén Pero es que lo peor de todo es que es lo que suele ocurrir cuando somos 12 allá abajo Es que encima, o sea, 2 horas, tío Empezamos la visión a las 10, tío Digamos, hasta el medio más o menos en base, tío Otra media hora es lo mejor Hemos empezado a las 11 y 20, la misión Oye, pero como duda ¿No podríamos bajar abajo y utilizar los árboles con cobertura? No No ves nada Vamos, vamos Al menos vemos cómo se meten de tiros Tampoco, no verías nada Cada tiro es un chino de muertos, chavales Sí, o uno de los nuestros caído También, eso también A cada 20 tiros es un chino de muertos Pues ahora mismo Meto un rafagazo a los árboles de la derecha Mato chinos y aliados por igual Pues es verdad, tío Apoyo, tío Apoyo táctico Apoyo aéreo desde la colina En realidad todo el apoyo es aéreo Son balas volando Exactamente Me gustaría tener un mortero, tío ¿Para qué? Hombre, ahora mismo tiramos morteraznos al campamento este y se acaba la misión Sí, y los aliados que hay adentro también Sabéis, sabéis que esta misión seguramente Lo último que haremos será atacar este campamento Que ni siquiera participaremos en el ataque Sí Y que el objetivo de Hanson se va a quedar ahí Aquí, Lince, sentimos esta pérdida Copiado Eh, cambio ya ¿Pasa? Digan, tío ¿Me das la radio? No Es que lleva demasiado peso No, tío ¿Puedo estar tumbado? Sí, voy a estar tumbado Aquí Alfa 1 para toda la mañana Hemos acabado de limpiar Pampa Y procedemos a salir del pueblo ¡Uh! Aquí dice Coffiado Rabo, Rabo Dile que Lince está preparado para el más alto Informe como del avance que van a proceder Para el objetivo del campo, Hanson Aquí Alfa, informamos que vamos a coger rumbo Noreste, noreste, noreco Y procedemos hacia poquito a poco Noreco Noviembre, eco, por favor Noreco, eso de noviembre Bueno, no, 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 en dereco Entendido, Alfa Te mando un costo Aquí Alfa 1, una solicita información del Lince ¿Cómo estáis? ¿Qué vais a hacer? Eh, empezamos a disparar a nosotros Estamos esperando a Hidalgo Ahora cuando entre Hidalgo Seguimos con el plan de Hidalgo En cuanto empiece la fiesta, reventamos Mientras no estén alerta, nada Hidalgo dijo que Lince A nosotros los efectivos que tenemos en visual Y ya entrarán en la vez Sí, pero cuando se alteren ¿Por qué ataquen ellos? O les vea Ya, pero no Silencio, silencio Silencio, silencio Silencio, silencio Aquí Lince, continuamos con el plan de Hidalgo Cuando ustedes nos den la orden Abatiremos los efectivos primordiales Y podrán entrar con más seguridad Cambio Ah, vale Lo que he recibido Alfa Cambio y corto ¿Qué te ha parecido Hidalgo a Hidalgo al principio? Eh, te ha faltado un cambio y corto El chicle ese Y ese chicle Si te lo metes por el culo Y lo masticas con el culo Que alimenta más El chicle es malísimo Es malísimo para el organismo Es malísimo para el organismo Y lo único que te aporta Es que hables como un subnormal Como un tejano Aquí va a haber un informe De que vamos a esperar A la cabeza de Lince A ver si llega pronto Y le vamos a dar Un, dos, tres, cuatro minutos Un, dos, tres Bueno, saco el hornillo Y nos hacemos una Unas barbas móvies ¿Quién tenía todos? Yo no Entendido Despeñamos que entre ya Ah, que lince copiado Silencia, ¿qué? Vale Corto Oye, y si Tengo mil balas de puro placer ¿Y si nos ponemos en esa cota De ahí delante, tío? ¿En qué cota? Justo ahí delante Ahí en mitad de los árboles Donde aún vas a ver menos En 110 Exacto Ahí delante donde hay árboles Y aún vas a ver menos Es que vamos a estar más cerca, tío Y en realidad se va a ver Estás a 300 metros Allá abajo te tapan Los cuatro árboles que nos tapan La mitad de los bunkers Te tapan el resto del complejo Y aparte que estás a 100 metros De la patrulla Que son chinos De la IA Que te van a ver Vale, desde ahí se ve bien Total, total, total Viva la Viva la rostra delicia Espera No sé vosotros Pero en todo respecto Este grupo de récord Lo veo un poco Que nos podríamos haber vivido Ahora de alfa Y habrá joteado ahora ¿No crees? Bueno Eso no se puede saber Haciendo el origen Ya voy, ya voy Corre negro Que lo que no entiendo Es el porqué del silenciador Si nos vamos a alinear A tiros igual Y nos van a ver igual Que no es una misión de sigilo No es una misión de sigilo No es una misión de sigilo Pero hay que mantener El sigilo de momento Y si nos llega una patrulla Lo que sea Hay que cargarse Lo más sencillo que pueda En Vietnam En Vietnam no hay sigilo En Vietnam hay minas En miñas De hecho lo normal Es que no hubieses llegado Aquí con vida Te hubieras quedado Una bubi Te habrías caído En unos cuantos agujeros Te habrías comido Un par de pinchos En el pecho Y te habrían disparado Dos chinorrillas Como mínimo Y esta vez Aquí alfa A uno Solicitamos al INSEE Que en cuanto estéis dados Nos informéis Claro Pues lo que íbamos a hacer Aquí el INSEE Copiado Corto Corto Es imposible Cuando lo vas a puto emitir No te acuerdas Es que te tiene que salir Automático Espera Debes cara de tereco Yo te veo cara de 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 pollo Pero ya no te estoy mirando Tampoco No ves cara de Vende la rostra Te pisas ¿Vale? Junto con mi hermano Chimilla Hoy hemos hecho El atraco El banco En el payday En sigilo En sigilo En sigilo entero Tío Ha sido una risa Sí, esto es fácil de hacer Tío, ese puto banco En el payday en general Esto es fácil de hacer Si no Pacho Me ya se Me ya se Me ya se Muy pronto Los juegos Literalmente Cuando empecé a jugar La única vez Que no intenté hacerlo En sigilo Fue cuando salió en sigilo Se demostró Cuando rushas Rushas Como un puto loco Y te haces la misión En sigilo Sin querer Pues sí Lo hice Que escucho tantas cosas Moves aquí Que está desesperándose Y ya no sabe qué hacer La Quiero disparar Llego queriendo disparar Desde que llegué aquí Yo también Pues yo también Quiero disparar el AT Y reventarlos Pero la curada Es que me voy a ir Pues vete ya Ya por favor No me olvides Es que eres una ansia Así no sufrirás Ansias cabrón Son las 12 y Cuarto yo Patrullas en el desierto Te hacían falta a ti Ya tengo mucha paciencia Tú la patrulla esa Como no la pillamos En el punto exacto A mí que me hagan una señal Que va a todo el bosque No una patrulla Va a todo el bosque Igual os quedáis sordos También os lo digo Un full auto Un full auto De cargador tras cargador Y esta vez Como en el arsenal Tío Campo a menos En el arsenal Bro ¿Hay alguien que estén mirando A las 6 de vez en cuando? Dime Hombre Informa de que ya he vuelto En la radio Informa tú Dale en la radio Kigan Suelta Informa y me voy a ir cogiendo Yo mi equipo ¿Cuándo has ido tú? Toma Irá algo ¿Te la doy? Informa Informa Ya ha ido algo Ya ha llegado Aquí dice para Toda la mano Ya tenemos a Debo ir con el De cambio Y corta Ok Recibir o cambio A la escuela De órdenes Manda Aquello sobre nosotros Con lo que hará Y empezad Los silenciados Te mando Bueno a toda la Malla Concuerden Una estrategia Para atacar El objetivo Entre Entre Dince Y alfa ¿Tienes mierda? No La pillaste Aquí Aquí a mi izquierda Se tira una bengala Cuando empiece el ataque No Alfa A la escuela De órdenes De nuestros mandos Abatimos Los silenciados Primero Los limpiamos Y cuando veamos Que no vemos a nadie Que entreno Yo en cuanto escucho Una bala por su parte Empiezo a disparar Tiene que estar por ahí La tienes ahí La tienes aquí Es que no No me pillas Aquí a la izquierda Pero ¿Por qué has entrado sin armas? Porque digo Voy a pillar mi equipamiento Aquí a aquí Que tardo menos En el bosque ¿Cuántos? 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 Un montón ¿Cuántos? ¿Cuántos? Uno ¿Cuántos? 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 Vale, vale A la izquierda Muy guay Muy guay Ha echado el tiro Recibido alfa Pero el problema El problema es que no lo veo Tiro bengala Se mató para alfa Intétera avanzaría hacia el objetivo Para crear una distracción Y quitando el fuego Al insect Vale, mando recibido No es muy guay No es muy guay Hidalgo, tira bengala Puchy, ya estoy disparado ¿A qué? ¿Eh? ¿A qué? No sé, coño Se acaban de... ¡Eh! Queda otro, queda otro Queda otro Queda otro del bosque Al que altura, más o menos No veo Orientación 110 justo Recargando Yo voy sin mira Un cargador Pues me pillo la tuya Es que no la encuentro, tío No me voy a coger la interacción Conecto cargador Ahora me la está poniendo, tío Espera, toma No, me cago en la leche Te la ha puesto, tío No, 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 no Ahora me la voy Cuidado el momento Ya que estoy... Un segundo Un segundo Vale Vale Otro en visual Abatido ¿Eh? Otro Para devolver Bueno, nada Tienes que... ¿Estáis en la mochila? ¿La vida? Vale Vale, aquí andadme ya la radio Recarga táctica Yo avanzaría, ¿eh? Sí Yo también ¿Qué hago? Sí, sí, sí ¿Qué hago? Oye, ¿no han visto todos esos sonentos? O sea, hay mucho bosque Pero es muy guay Me han dado tiempo para ver... Aquí disparan Vale, copiado Estamos en emergencia ¿Por qué no he pillado? Le he dado, tío En la mochila Ahí Ahí ¿Es el tipo de desplegado, chico? No No, porque no tengo ángulo ahí Venga, copi, copi, copi Por si acaso Recargando ¿Me da orientación ahí de algo? Abajo, abajo, abajo A los árboles que tenemos justo debajo Copi ¿Orientación? ¿Tenemos árboles por favor? 160, 160, 160 Ok, vamos Puchy, vamos, 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 vamos Te da un sprint, chavales Que estamos muy dispuestos, va Avanza, Hidalgo Ese está muerto Vale, copi, aquí hay cobertura ya Sí, pero como iba diciendo no se ve nada Recargo Puchy, avisa aquí, gan que avance Ya está, ya está aquí Ah, vale, vale Vamos, venga Todo el mundo a gritar, ¿eh? Estáis todo el mundo a gritar Afirmo Afirmo ¿Habéis avisado de que estamos bajando, alfa? Para que no nos revienten el morro Le dice para toda la marca Ahora mismo nos tendrán a la izquierda del camino Entre los árboles Puchy, vamos Estamos avanzando Tienes segundos, Puchy Les escucho desde aquí Sí, sí, se escuchan Joder, tío, ya bajas a los... ¡Trueno! Nada, no se lo saben, no se lo saben Es verdad, esta gente no se lo saben Pues enemigo, pa, pa, pa ¿Y no sería rayo y luego trueno? No, es trueno Uno es trueno primero Y después relámpago Vamos a mover nuestros árboles Vamos a ver, a ver, a ver, a ver Eh, después joder Joder, o sea, esto ¡Aliados! ¡Trueno! ¡Trueno! ¡Aliados! Vale, sobrepaso, muy sicuro ¡Trueno! ¿Cómo? ¡Aliados, aliados! ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¡Aliados, aliados! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Escucho, escúchalo, escúchalo ¿Qué pasa? ¡Cúchalo, escúchalo! ¡Vale, loco! ¡Vale, loco! Ahí está el segundo de mundo rojo o azul Estableces un frente Dirección este ¡Venid, venid para acá! Vale, vale, vale ¡Vamos a bajar justo al árbol que tenemos en el norte! ¡Va a cubrir! ¡Ven! ¡Poná, está cubriendo! ¡Ven! 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 Si, si, te oigo, te oigo Ya está solucionado Vale, vamos a avanzar al norte Para coger posiciones con las bolas Perfecto, creo que va a la comunicación Vale, hay un técnico Ya lo va, Lince va Una, que van al norte y de Lince Ya tenemos color Ya, tío Ahora me lo pongo yo Lince, tienes que ser una Lince, tienes que ser una Lince, tienes que ser una Lince, un chito en mi vida 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 Llega un contacto en una torre Contacto en una torre a 180 O sea, 80, perdón ¿A quién le han dado? A Begine, ahí hay algo Y a Begine también Dilo, dilo No tengo radio A Begine, a Begine, a Begine Véndate, a Begine Me tenían que dar en el brazo Cúbreme, a Begine, a Begine ¿No te levantes a Begine? Cubro, cubro, cubro Tíralo ya, suéltalo ya No me he dejado Otra vez, otra vez Otra vez Ay, Dios, su puta madre Es que me tenían que dar en los dos brazos Tío No le tengo que disparar a un canto, chaval Va a llegar el tiro a cuenta Pero... No me jodas, que asqueroso Puto humo de mierda, tío Que se quepa abajo de rueda Pero sí Ay, Dios No tiene un momento Si no fuese porque quema, lo sujetaba con los dientes Ay, Dios, me lo llevo Cubre un portalo, portalo Tranquilo, es el protocolo Vente para aquí, mi puto negro Oye, píale la radio Médico, necesitamos un médico No puedo pillar la radio Médico Cubridme Y razon porque no me huelen Hay que llevarlo para atrás No va a venir el médico hasta aquí Hay que llevarlo para allá, lidadlo, eh Médico Ah, pues Ellos también tienen humo Ahí detrás, ahí detrás Aquí detrás, aquí detrás Médico está por detrás, con Hidalgo Pues vete para atrás Hasta que se recuperen tienes otro metrallador a tu disposición Es que no tengo zona para cubrir, tío Voy a ponerme aquí entre las plátidas Muy expuestos, el problema Copy Sin visual, me tapa un tronco gigante Hola, buenas Tenemos un contacto en 80 80 80, vale Moviendo así dirección norte Entendido ¿Están haciendo balas a pincel? Sí ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cuándo dos soldados? ¿Están pides, el dedo? Vale, lindos, ¿están listos? No ¿Están haciendo balas a pincel? El problema es que no veo El problema es que no veo Vehículo en la carretera, vehículo en la carretera Jeep artillado en la carretera ¿Estás muerto ya o qué? ¿O no? ¿O no se que hay algo, tío? ¿Lo haces de la contra de? ¿Tú, qué? ¿O no? ¿Eh? ¿O no? ¿Y algo? ¿Qué pasa? Estoy tranquilo, tranquilo, estoy moviendo por aquí Pero vamos Pero vamos a movernos ya, tío Estáis súper expuestos ¿O no? ¿Vamos de la contra de? Por favor Ya, movernos A ver, venga, venga Viste, a la izquierda, a la izquierda Al árbol Vamos a ir por los árboles estos Para coger cobertura A mí me tengo algo azul, tío, venga, vamos. Inda el momento por aquí. Venga. Dale, posición, formación, línea de tiradores. Yo en el medio, luego a mi izquierda, azul y verde, derecha. Tú miras está abajo. No. ¿Está abajo? Ah, no, está aquí. ¡Oh, chueña! ¿Qué, qué? La radio, tío. La tengo, no he copiado. ¿Cómo viene? No va bien, tío. Hola, hola, hola. Tengo 30, ¿eh? Tengo 30. ¿No? Hola, hola, hola. Este es el portrante y el Black. Hola, hola. Tú me escuchas a mí, pero yo a ti no. Hola, hola, hola. Estoy probando que Hidalgo me escucha, lo tengo de aquí. ¿Quién me escucha a Black? Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Hola, hola, ¿Hidalgo me escucha? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. No deberíamos estar avanzando sin unidad. O sea, no nos deberíamos... Debería estar aquí. Yo estoy aquí cobrindo. Venga, ¿cómo avanzamos? Yo no estoy a 50 metros de él. Con la altura de Alfa. Quinto, 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 ¿eh? Mucho de aquí por aquí. Alto con, alto con. Bajo, bajo. Cuidado con el flanco izquierdo. No, pero digo que podemos... Que antes han abatido enemigos por aquí. ¡Eh! Vale, avanzad sobre los árboles si no tenéis cobertura. Venga, vamos a ir tirando árbol por árbol. A poco, a poco, a poco, a poco, a poco, chaval. ¡Avanzo! Al tocón. Se dice para Alfa, estamos avanzando ya sobre los árboles. ¿A dónde está la genios? Hay uno, hay uno delante, hay un tocón delante, guay. Vale, tenemos todo el campamento, muy guay. ¿Pero de aquí sí hay buena visual? Sí, hay muy buena. Pero acabas de disparar aquí a veces, ¿no? O sea... Sí, no. Y cuidado, porque la posición la pueden tener... La tienen que tener tomada ya y no tienen que tener fijada. Creo que me mire a la izquierda también, por si acaso. De liste para Alfa, tenemos visual de todo el campamento prácticamente. ¿Veis a alguien? Vale, veo una radio. Radio música, digo, no de comunicación. Vale, chino. Enemigo. Hemos visto el mismo. Múltiples atletas en las patas. A cabañas. Matidas. Hola. ¿Ha aparecido de repente una tienda de campaña encima del chino? No, 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 digo, el jardín es visual del flanco derecho del campamento. Hidalgo. Muy bien. Me tengo que ir. Dejo mi arma, ¿vale? Vale, pero déjala aquí atrás, déjala aquí atrás. Que la pill... Píllala tú, Hidalgo. Eh, eh, tengo rehén. Informa que tengo rehén en la segunda tienda. ¿Desde dónde? ¿Segunda desde dónde? Copiado, esta... Sí, lo tengo, lo tengo. Hay un rehén y un vietnamita dentro, un visual. Hidalgo, ¿pillas tú el arma de punche? Hidalgo? Dime. ¿Pillas tú el arma de punche? Sí, ahora lo pillo yo. Mal, mal, mal. Había que intentarlo. Informo de que un hombre de nosotros se tiene que... ¿De dónde ha venido eso? Punche, ahora pillaré yo jugando. Vale, el... Creo que ven disparos de derecha también. Vale, seguid... Seguid vigilando izquierda, ¿vale? Yo tengo... Yo tengo el frente. Diga, controla el frente con... Que salte contigo, ¿no? No, no, no. Si lo que tenga en visual el frente, lo que sería... No, pero creo que a ponchos se le acaban de cargar un pavo desde esa tienda. O sea, la... ¿Serio? Sí, porque acaba de dejar de disparar y ya está dejando de ponche. Vale. Voy a avanzar al... Oh, creo que le he dado al conejo. Que tengo a mi izquierda, ¿vale? ¿Lo veis? He ido algo, pasa corriendo. Es mejor que tumbado. Sí, que veo... Puesto conejo. Adelante aquí. Copiado. Ah, me has dicho que adelante, ¿no? ¿Eh? Así es, siempre. El tiempo es él. ¿Sí? Fíjalo. Vale, vale. No, 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 no. ¿Estamos todos bien? Afirmo. No, 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 no. Vale, nada, me voy a quedar con mi arma. Eh, ¿la ha costado yo? No, 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 hay que tener. Ah, no, pero esta no. Pues pillad la mira, pillad la mira. Pide la galleta y no te pade. Pide la galleta. Pero que dispara, ¿eh? No, ya, ya, pero yo tengo uno. Bueno, vale, si ya la sí quede. Yo no sé a qué están disparando, ¿eh? Y yo tampoco. Y mira que esa zona ya la miraron. Y la hemos agribillado. ¿Qué te digo? ¿Qué es el campo 20? Cambio. Bueno, ya se apañaron. Tiene que haber un pago por ahí, ¿eh? Debería. Están disparando a los muertos, creo. Están disparando a la nada, literalmente. En ese bunker no hay nadie. Voy a ir por detener a ver si pilla un bulo. Al que están disparando no hay nadie. Estoy bastante seguro. Voy con chumillas, un momento. Cuida que no nos vuelen a los dos con fuego vivo. No, tranquilo. ¿A qué coño disparan, tío? Si no hay nada. ¿Dónde están? ¿A qué disparan? Mira para atrás chumillas, no nos vuelen la cabeza aquí. Cojones, tío. Es que tienen ganas de disparar y ya está chumilla. Estamos cubriendo ahora mismo todo lo que sería la parte este del campamento. Este, sur, todo eso. Los puntos ciegos serían el noreste y zonas cubiertas, zonas interiores. Interrogamos su posición, cambio. Bueno, pues aquí detrás, en nuestra derecha, a 180, 190 grados. Unos 50 metros, 75. Dentro de las tiendas habrá más gente. Sí, atrás han disparado de dentro del lado, de la última. Sí, de la que tiene el rail, ¿no? No, de la siguiente. De la izquierda, ¿no? Sí. De la siguiente, aquí en 120. Según te he copiado. Los camiones, eso, su ojito, ¿eh? No, ya sé, que se quiere escapar un Charlie. Que lo intente. Que me quedan 600 y pico balas. No han entrado todavía, creo. Si intentan escapar, me quedan 7 pecos. No han entrado a la base. A mis 600 y pico balas. Creo que no aplique mucho ojo con los otros. Creo que me da para pararles. Eh, por cierto, ya lo tenías el cargador, ¿eh? Vale, pero están incompletos. Más vale una mierda, ¿qué? A mí me decís dónde queréis, cuán las señoras mando. Que ellos ya que se las repartan. Eh, 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 eh. Eh. ¿Posición? Eh, ni idea. Se las rodas. Se los rodas a 120. Quizás más al este. Me está disparando a mí. Espérate que estoy recargándote. Creo que se me había atascado. Perdón. Uy, sí vuelo a la torre. Mirad vos. No sé si puedo volar. No sé si puedo volar. ¿Cómo volar? Eh, ¿cuál de la torre? La de... La del fondo. La del fondo. La del... Noventa y... Eh... Noventa y dos. ¿Estás seguro de que hay gente ahí? Sí, hay un pago en... Sí, salía. Trazador hasta ahí, estamos. De momento, me voy a cero. Si vuelve a disparar, me das permiso para volar. Ya he dado... Acabarse nada más contigo. Sí. En el tocón de antes, en el tocón de antes. No está nada, eso está nada. No está nada. No está nada. No está nada. Justo a la derecha, en la segunda tienda. En el tocón hay un... Sin horre. Es cierto, es cierto. Pero no tengo ángulo. No hay condiciones del tocón muy grande. Hay gente ahí que mira, ¿te dicen el tocón? Sí. Ahí en 100... En 95-100. No hay una. No hay una. No hay una. Vale, no. ¿A qué distancia estará la torre esa? A un... 400. No, a 400 ni de coñ**. Estará a doscientos. A ver Estamos delante de esto Pues a unos 100 a lo mejor Estamos a la altura esta 150 O sea, 200 o 250 Del inste para alfa Nos encontramos al noroeste De la parte de la hacienda Si tenemos enemigos O creemos que hay enemigos En la parte este, o sea, al final del campamento Cambio 0, 6, 9, 9, 1, 3 Hidalgo, ¿le puedo dar la cabeza? No, es que tiene un aliado aquí El Neko Foxtrot Es un comandante Hidalgo Un momento, tío ¿Turoete? ¿Turoete? ¿Hay alguna torre al Turoete? No, no, solo está la torre del final del campamento O sea, Hidalgo, ¿me estás diciendo que tiene un puto Comandante Superstros dejando de torres? Un momento, tío No, 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 no No, 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 no Deben ser recibidos Sabemos, o creemos que hay un enemigo Que resiste en la torre Del camino Del este Al este de vuestra posición y de la nuestra La torre en la salida este Hidalgo O creemos que hay, o creemos que hay uno ahí Si vuelve a abrir fuego Le tiraremos un puto Si esta cosa atraviesa, debería estar muerto No, se está moviendo Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Hidalgo, el pavo, ese está vivo Lo veo por una ranurita ¿Ese de ahí? No, el de la torre El que me dio permiso para ver A ver No tengo nada detrás, vale Nadie detrás, ¿vale? El del tocón también se mueve Hidalgo, nadie detrás, ¿vale? Copiado, no es posible que estaremos ahí Vamos a lanzar un hito a la torre que le dijimos antes Ahora vamos a posicion para tener visual de esa zona Ya Ya Fuego, fuego, fuego Ah, que tengo el seguro pues Fuego, fuego, fuego Ya me escuchas? Si sigue vivo, no se ve que... Que el que tiene secuestrado en medio no es un puto soldado ¿Y qué? Es un alto rango Ah, vale Vale, creo que ha vendido Se ha movido el del tocón La torre Vale, ya no se vuelve a mover el chumillas ¿El del tocón? O el otro No, el de la torre No, vale El del tocón se ha metido en los túneles, creo Esta unidad se no lo sé Porque tiene una puta estrella roja Vale Vale, un momento Kigan, vente conmigo Eh, Behines, chumillas, os queráis aquí, ¿vale? Vamos a avanzar Nosotros, Kigan y yo vamos a avanzar un poco más al sur Para dar cobertura del principio del campamento Que lo están masacrando desde ahí De Behines, contigo Vale, a ver Puede, Behines, que te... Llame para que se que es un otro pepazo por aquí, ¿vale? Copy Copyado Otro... Ah, ha habido un disparo, eh, chumillas No sabéis que nada Hay una maldita palmera que me tapa justo lo que quiero ver Eh, eh, eh ¿Eso es desde dentro de una de las... Sí, desde dentro, no, no No lo veo Eh, eh, el... Y sus enemigos están en la parte oeste O sea, el principio del campamento Eh, cuánta mierda hay por aquí, Dios Voy a... Comprar las munición No sé, este no, te bajo de algo Hostia ¿Qué pasa? Igual me quedan 200-300 balas A ver, y la parte oeste... No hago un repack que tardo la vida Tengo unos 6 y 6... Uno full y 6 parciales Si veo algo, te doy algo, te doy un peso o lo que sea Bueno, pues... Dentro de 20 minutos nos vemos, ¿vale? No creo que tarde tanto ¿Qué no? 20 no, pero igual 3 te los pasa ahí... Entre 5 o 5 incluso Tengo un grupo de infantería justo a 50 metros debajo nuestra O sea, son ustedes o es uno Hay que ver que parecía que no había ni un chinorri y hay de todo por aquí Entonces, si están dando retaguardia, cubriros bien porque estáis mirando solo hacia el este Copiado, nosotros ahora mismo tenemos visto a la torre y lo que parece ser un bunker Más los 3 ángares No vemos ningún enemigo ahí, todo abatido Copiado, de todas formas nos mantendremos aquí el pie de la torre Y ahora es cuando me pone dos cargadores y un y medio Yo, mierda Ahora de repente por el camino ese que tenemos ahí al fondo Vienen 300 tanques Hola Que no sería raro, ¿eh? O sea, como esto sea la misión va a ser un poco... ¿Dejine? Sí Tener en cuenta de no un pando la tienda de... Bueno, de no un pando no tener muy en cuenta la tienda donde estaba el tren, ¿vale? Sí, copiado, copiado No tenemos Está moviendo todo para el tren, vamos Un momento, tía ¿Cómo va esa... Acabando, pero vamos, que tarda entre dos minutos y medio y tres minutos Mira Mira Eso sí, aligerar peso, pero aligerado Tres cargadores enteros y medio De mil balas que tenía ¿Cuántos pesos llevas ahora? Tres cargadores que he copiado... Ahora... Veintiocho kilos aún ¿What? Algo me falla, pero bueno Veintiocho kilos Bueno, yo llevo treinta y tres pins también Creo que llevaba treinta y cinco antes El disparo que acaban de expistar ha sido mío a rematar a un enemigo en la torre Cambio ¿Qué le gusta disparar a yo? Sí ¿Dime? ¿Bien? Pues eso, el oeste, su espalda y tal Mira, nos muevemos el santo con de delante, tío Vamos, su espalda Vamos, sí, porque sí nos tomamos bien las tiendas A nuestro sur y a su sur O sea, que no Eh, ahí, estupendo, mucho mejor La entrada no la tenemos, pero Bueno, en la entrada ya lo que hay está muerto Se supone Oye, sí, el otro que se mueve yo no lo vi Si el rehén, barra, oficial, barra, lo que sea, se pone a disparar, yo me lo cargo, eh Pero es que le meto un maldito pepazo a la tienda de campaña, o sea Voy a agitar un poco la vispera Y no Venga Mejor no Agítalo, agítalo, siempre está bien agítalo la vispera Oye, ese kit pone mi sesenta tan rico de ahí Lo han usado contra nosotros Lo han llopido palas Le podría haber metido un pepazo a lo tío Más chuli De hecho uno de esos no se ha rusheado Pobrecito Creo que va a ser o nuestra nueva base o algo de eso, eh Hombre, era nuestra antigua base No, ya, pero es que ahí tiene una radio y todo Ahí para tomar el picnic, o sea Tiene toda la pinta de que diga Yo no sé, pero podrían haber avanzado hace media hora No, 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 es que parece que quieres que te reviente la cara Vale Y de camino te enseño a ese radio operador O sea, literalmente llevamos 20 minutos con la base así de limpia Ya te digo No sé que estáis con vosotros Están parados en plan Ya, vamos a esperar a que venga el mar chino Y nos mate Me dice hace una hora mi madre Tienes que apagar O sea, es que si realmente tiene un alto mando en chino Se va a cansar Yo le he pegado un tiro, tío Me canso de pegar un tiro No, si yo le voy a pegar un tiro Esa gente prefiere morir antes Que son como morros, tío Prefiere morir antes que dar información Pues ya me tomo aquí Tanto que impode Está guay porque si miras al camión Y pones la vista desde lejos Como que sale con la capa esta que cubre el compartimento de la gente Sí Como medio rota Y si acercas está sin y limpia Un torno a tres, tío Bueno, pues nada Hay gente muy muerta A qué disparan otra vez Supongo que a gente de los hunkers por fin No, sí Están haciendo FQB ahí en los andares Les ha costado decidirse Más que con los que son No deberían ir uno por uno Mete dos en cada Les ha tocado Madre mía, tío Podría ir un poquito más rápido, tío Despejan un hangar Venga, chavales Nos vamos a esperar aquí cinco minutos Hasta la próxima ¿Sabes qué han hecho? Un hangar El otro El otro Coño Tienes tropa de sobra Divide Y ataca todos a la vez Claro Si fuéramos seis La misión Pues mira, tío Oye, está bien que el clan Tenga últimamente más gente Sobre todo la misión Está devinado Está viniendo mucha gente Tío Toda puta Esa profesión mía Debería quedar quito aquí Para aislar los hangares ¿Qué haces aquí? ¿Qué? ¿De dónde coño se dio ese tiro? No sé Pero Un tiro Me ha caído cerca Joder Debería estar cerca Sus puta Me ha caído ¿Te has visto, chumillas? No Acabé ¿Hacía hangar al disparado, chumillas? A... No, hangar no A la tienda del fondo Pero Me ha ido a la tienda Me la pela Igan, ten cuidado De ponerte por delante mía Para alfa Lo que le vimos fue Sin gorra, creo Y con traje Mando especial No, llevaba una puta boina Tef Vale Mira, lo están sacando Hidalgo, lo están sacando Hidalgo, lo están sacando Hidalgo, lo están sacando Yo con eso no le puedo dar Tiene guía, como iba Es americano Que lo acaban Que está fuera, tío Lo pueden ver Lo tienen como rehen El pavo está bien arriba detrás Tú eres tonto Lo tenemos Lo tenemos en visual Lo tenemos en visual No, 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 no Han abatido No, no No, no Que a lo mejor hay más Que a lo mejor hay más Que no se ve Que se le han cargado Pero que a lo mejor hay más Que le mete un pepazo a la tienda Pero que No puedo Esperate, esperate, esperate Ya me ejecutaba a dos ya Esperate, esperate Esperate Que Que por las ventanas Yo le puedo ver Si son al culo, tío Tenemos dos rehenes abatidos O por lo menos Un tren abatido Y el cuerpo de otro americano Claro Pero que no sabemos No sabemos si hay más rehenes Yo lo he intentado Pero no tenía ángulo Y menos con la metralladora Si, yo he disparado En cuanto he tenido ángulo Pero con este cacharro No tengo precisión para darle Cuando veas que está todo alfa dentro Le dices Tío, es que Cuando veas al tío gigantuyo A la tienda tuya Y vejines A los alrededores Pues, Hidalgo Podríamos incluso avanzar A lo mejor en algún momento Sí, Hidalgo Yo propongo un día Ir a Setocon Para poder mirar La entrada de la tienda ¿Ir a qué? Ah, no, no, no Eso es muy Ahí, como haya gente Por ahí entre la tienda Nos vuelve Ahí Pero tío Que son ocho En esa puta trinchera Avanza Que son tres tiendas El resto está despejado La base en sí está despejada ¿Permiso para moverme Para tener tiros a la entrada? Mejor Para batir Me llamo Bayo y le digo Joder, se lo han cargado Joder, bien A tomar por saco Ahora, Virginios Ahora Se ha caído en plan dramático El vietnamita Y se ha visto justo Por la puerta, tío Donde está Por la entrada Hidalgo En forma de que vamos a tirar Un pepo en la tienda de campaña Esa es la que está Joder, Hidalgo, tío Hola, negro Ya han matado el tío Bueno, pues todavía quedan Las tiendas de campaña Que están ahí Hidalgo Tenemos que ir siempre Por delante de Asalto Para darles información Y ahora Podríamos avanzar Estamos en ese mismo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo sé Afirmo, estamos a la tienda Se ha disparado al bulto ¿Qué mierda? ¿Cómo es su presión? No, ahí no, ahí no Ahí no es ¿Dónde, dónde? Delante de esa tienda Delante de esa tienda Justamente delante de la tienda ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, ahí Justamente ahí Chumilla Pues le tiene un pepazo No, pero que ya no metí un tiro Pues métele dos más Pues si la hubiera Sí, sí, sí Lo de miro en otra posición avanzada Voy contigo Tú, tío Es verdad Hay que avanzar Venga, chumilla Vamos Hagamos lo que no hace alfa Vale, den por sacos ya alfa, tío Son más lentos que... Vamos, pero podemos hacer Como el tanque de... Mecaniza Mi bisabuela Mi bisabuela Despeja casas más rápido, tío Atentos ahí al este A 100-110 Que había un tío Que no sé si está muerto A ver, ¿en 100-110? En 100-110, sí Donde la torre del este Vale Que había un tío Que no sé si está muerto Podríamos unirnos al equipo Al alto No, a los colones A los colones de ahí delante, tío A los colones... A los colones de... Sí, sí, nos movemos Si nos fusionamos con ellos No hacemos absolutamente nada Sí, ir más lentos Sí, sí Fuego de supresión lateral Recargando Hostia, eso de que te revienten La oreja a tiros No, pero como ha visto Un disparate No, pero como ha visto un disparate ¿Dónde? Se lleva, se lleva, se lleva un aliado Se lleva un aliado Se lleva un aliado Aviso de algo Los cojones Tras de darte un aliado Pues se lo lleva Me la he jugado con la metralla De lo que me tengo Tocó, me tocó, me tocó Imagina, no deberíamos hacer esto Sin algo Sin algo está por detrás Me la podríamos avanzar Choma la cabeza Me está disparando a mí Lo que pasa es que la colisión de esa mierda es una puta basura y le va hacia un cargador y nos le va a dar la cabeza si quiera ¿Quién está ahí jalando? Yo Vale, espérate Creo que le he dado Creo que le he dado No, pero que es imposible darlo Que se ha bugeado, coño Si lo digo yo Que ya han dado tres tiros en la cabeza No está bugeado, eh, Kio Mira Sí, 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 está bugeado Tío, le he vaciado Le he vaciado cien balas, imagines Le meto un peco, tío Tenía un reed, creo, eh Tenía Creo que igual se ha muerto Se lo habrá cargado, se lo habrá cargado No podemos conseguirlo Pues nos movemos entonces Una, una, una duda Eso es de las cosas que se pueden quemar, ¿no? Sí Y le he vaciado Y le he vaciado ¿Permiso? Eh, no No sabemos si hay que irme adentro Le he dado, está muerto Sí, ahí tenía tiro Bueno Afirmativo, solo había que moverse un poco Ya, avanzamos Hidalgo un poco Hay que pillar el rehén Ah, no vaya a ser que se lo cargue, Hidalgo No, tengo al rehén De Lince informamos de que tenemos a un rehén En el búnker final del campamento Hemos abatido a su atacante Ya vamos, chavales, venga Avanzamos Hidalgo Eh, estamos avanzando a tomar el búnker Avanzamos Hidalgo Avanzamos, avanzamos Trampa, trampa, sí, cierto Una booby trap, ¿vale? Con granada Que explota y todo, ¿vale? Dos Imagina estos booby traps Subir la derecha Subir la derecha La otra está de la otra Subir la derecha Tenemos varias trampas aquí al final de la carretera Mira, está inconsciente aquí el pago Vale, ya, no me la lia, ¿eh? Ok No me fío de que haya otra booby trap Por cierto, ¿podemos jugar? ¿Mucho que hay algo? Mira, tío, vamos a dejar esto Estamos acabando de dejar la parte final de la carretera Galeado, galeado No, es de la radio Me está escuchando como si hubiera gente No, 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 aquí hay gente Sí Galeado, galeado, galeado Copi, tercera tienda limpia Todo limpio, todo limpio Nada Se acerca un contraataque Se acerca un contraataque Desde el otro pueblo Desde el pueblo de delante Sigue, empuñete Vamos a pillar posibilidad A cargar el ángulo Ah, no me da el ángulo, tío El ángulo no, pero las balas Me dan de sobra Vale, jubilo, jubilo Juegue con un tira Izquierda, izquierda, izquierda 60 grados 60 grados en la selva Pídele a un portador de munición Pídele a un portador de munición Por ahí detrás Que voy para atrás Me interrogo, ¿tenéis munición del 7-32, a metralladora? Aquí tenemos a... Aquí tenemos a Polo Aquí tenemos a Polo Aquí tenemos a Polo Ahora, listo Gracias Vuelvo ¿No puedes sumar a puto rehén, tío? Creo que no, yo, yo Lo he pensado ¡Ya está muerto! ¡Me la pena! Tengo 600 malas recién cogidas Ya está, ya está, ya está Ojo lo de antes Dale, dale, dale Estoy cargando Venga, batido No, no, no No, no, no No, no, no El chico Rey no lo había visto No lo había visto No, no No, no Estábamos metiendo en la posición que tenían Están subiendo, Frens Estábamos acá muertos, ¿no? Por el destino Están disparando por la izquierda Sí, yo creo que sí. Sí, 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 sí. Vale. Se ve que se está cayendo, no sé, se cae por... Vaya putada. De acuerdo, más dos respuestas. No puedo arrastrarlo. Sí, sí. User enter your channel. Están bien, están bien. ¿Están bien? ¿Dejine está bien? Es un bloque. No puedo arrastrarlo ni nada. Está palmado. No, no, que la ha palmado. Vale, no tiene precio, entonces, tío. Eh, voy a subir porque... Hola, vejines. Buenas. ¿Has visto los pecos, tío? Sí. No le han hecho nada. Le han roto las ruedas, ya está. Eso es todo lo que le han hecho. Bueno, sirve. Bueno, es verdad, se han parado. Si se paran, son más bancos fáciles para la ametralladora. Pues sí. ¿Por qué te aparece y desaparece el color por momentos? Qué coño, tío. Estabas rojo, ahora miro y está el blanco. Qué coño. Estarás tuve algo la sangre, tío. Qué va. Bueno, como no se va del enemigo. No, 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 claro. Sí. ¿Tienes rojo ya, o qué? Sí. Sí. Copiado, cubriendo. Sí. No sé por qué, tío, pero en cuanto... Estamos spawneando los enemigos, en cuanto he dicho lo del ataque fue porque... Me esperaba. Sí, sí. No sé por qué. Chumbillas. ¿Cuántos cargadores le has chupado al apo, tío? Los seis que tenía. Es que me gusta, tío. Se llama disparar un montón. ¿Tienes munición de pistola? Te escopete también. No, te escopete no, pistola. No, no, no. Y me he volado ya un tiquico. ¿Tienes una pistola a cualquier muerto de estos? ¿Tienes una pistola, tío? ¿Tienes una pistola a cualquier muerto de estos? ¿Tienes una pistola? ¿Cuántos tienen? Pues... Me quedan... Ahora mismo, bueno. ¿Qué pasa conmigo? Y no están llenos todos. Lince, nos movemos al otro lado de la base, a cubrir el lago oeste, ¿vale? Pero... ¿Por qué esperamos? ¿Tienes copiado? ¿Tienes algo? ¿Eh? Eh... Ya se sabe, es posible. Se ha mandado a cubrir... Pues... No es todavía seguro, así que... No venga hasta aquí. Pension cumplida. Eh... Vamos... ¿Tienes jugadores? ¿Tienes a Cody? ¿Vale? ¿Hidalgo? ¿Tienes a Cody? ¿Vale? ¿Hidalgo? ¿Vale? Están... Están ahí atrás. Hola. Ahí delante. ¿Vale? Eh... Eh... Nos movemos a la media posición, ¿vale, Fone? Vale, todo el mundo, conmigo. ¡Todo el mundo! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos! 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 El lado... El Hidalgo... ¿Vale? Sí, eh... Por la entrada... ¡Vale! Puta radio... Se me va a acabar moteando esto al final. ¡Vale! 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 ¡Sí! songí y blanca de deficiene ha! Venga, por movimiento... ¡Vaoa! Venga, por movimiento... ¡Vamos! ¡Vamos! Te vas... ¡Noана a entrar a la TRATUU! ¡Vale! ¡Venga! ¡Venga la roja! Venga, vale. Hidalgo, ¿tengo la vengala preparada? Vale. Ah, yo la preparo por si acá cae el tío. Ya, yo tengo la vengala roja lista de hace tiempo, tío. Pues a mí me falta munición de B-16. Vale, ahí tenemos un camión con ametalladora pesada. Lo vamos a colocar de manera que el artillero pueda estar cubierto a la vez que tenga disparo, ¿vale? Pues que lo pille alguien que no sea Joan y Chumillas. Ni yo. No, no creo yo. ¿Tú por qué no? Venga, píllalo tú, tío. ¿Por qué no? Ah, vale. De puta madre, ¿verdad? Sí. Escucha, Eli. Vamos, 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 chavales, venga. Muchas gracias. Escucha, Eli. Pregunta si es Eli es aliado. Sí, sí, es aliado, es aliado. Ah, vale. No me entero. No me entero. No me entero. No me entero, ¿es una T de juguete o qué? Sí, ¿no? No, la mía pega, chavales. Otra radio no. Pues le voy a pillar. Cargador de su copo y no lluvia. No me entero. Vale, vale. Cuidado, me entero. No me entero. Sí, vale. Cuidado. ¿Y tú? Me pongo en la torre. ¿Tú millas? ¿Te pones conmigo en la torre? Paso, que me mutean con la música. Lo con el stream. Vale. Dime. ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? ¿Aquí te parece bien? ¿Qué ángulo hay que cubrir? Es la pregunta. ¿Oeste o sur? Carretera, sur, oeste. Entre sur y oeste. Copy. Copy. Sí. Está bastante lejos, pero... Ah, sí. Hay que hacer algo, ¿no? Sí. Vale. Bueno, cuando hablar de... Vamos, ya... Tú sabes cómo te tienes tu moneda. Sí, sí. Estoy buscando un buen sitio. Que no esté demasiado puesto a todo. Eh... Cody, Blancard. Dentro de los búlperes o de las protecciones, ¿vale? Apagadla. La podéis apagar, ¿eh? Y que Chumilla se ponga en una posición... Te venía colocada por aquí con la caja que tengo con la puerta. Le tengo un alien en el coche, para calentarlo con este. Miski, me ha apuntado y he hecho las correcciones y todo. En serio, no hay. Puta tierra, miami. Pues nada, tío. No hay ningún puto sitio decente, realmente. Dale. Dale. Pues nada. Se ve, se ve todo. Vale. Vale. De su... Quita la música, para que no te quites nada. Eh, es que es del altavoz, no se te dejará. Uy, qué guapa la venga. Pero no me pongan dos música saliendo bien, pues... Dime. Dime. Cubre... Cubre la zona azul, ¿vale? Ok. El valle este y el final de verlo. Ok. Por esta mola más. Voy a buscar una zona del estado. Yo es que tengo la música que es defecto del puto altavoz. Ya. Que esa no la puedo quitar. No. No, no. No, no. No, no. No, no. En este... ¿Pero para qué viene la herida? Cuidado, no, no, no. A... Pero ya... Es que no se va a dar... Es que no está bien acá. No. Si hay más, a mí no me da la munición. Eso de que tengo muchas balas es discutible. Sí, me han robado 200, porque había otro metrallador necesitado. Me quedan 350, más o menos. Y tal vez con el humo amarillo, tío, que el humo amarillo es enemigo. Es chino. Sí. Sí. Gracias. 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 ¿Vale? Médez. Para la hacienda que vamos a hacer el de briefing. Mediobra, no. mostrando de 1k tower, важно. Sí sí. me iba a saltar. Pero, como no me han dado un atasko, pues calculación. ¿Qué tienes cara en el tino actual? me lo dan, aquí mismo, pillaca ya! Es aquí todo vamos. Por mando, por mando por equipos aquí Venid por aquí, venid Aquí tienes tu Atri y el mando Atri, es verdad, buen sitio además Con un cadáver Bien visto, Funes, bien visto Por mando por equipos Trince Alfa 2 Alfa 1 En medio, tú al próximo que esté cantando, bostezando, alguna patena Venga, por mando, tío No me ha pasado Tira Sí, sí Deja hueco, ya Deja hueco Bien, no hay un cuchillo Es verdad, es verdad Yo escucha, por si acaso no hay Quería ponerme en fila, pero Para que no haya ningún problema Arma la espalda Y nos quitamos los tapones todo el mundo Ah, es cierto, es cierto Ah, qué bien ¿Qué haces? El baile de... Es verdad, que haga el baile, por favor No El baile del observador Caballeros Eh, buena misión Ole, ole, ole Eh, la buena a las unidades Reconocimiento, bien Ya sabéis Ya nos habla un poco Luego si os hablamos más O si no, mañana Vale Eh Alfa 2, bien, ¿no? Ha dado su propósito No ha habido ninguna baja Así que Buen servicio Y la tropa de asalto Eh, bien Bien, también Bien Simplemente Ninguna queja El pavo que os ha atacado por detrás Era yo, ¿vale? El pavo que se quedó atrás Dentro de un túnel Como el que tenéis a vuestra izquierda Oye, no hemos visto ninguno de esos Los túneles raros Esos que nos enseñaste Ah, no Porque ahora viene lo demás Ahora viene Ahora te lo digo Pero el túnel de sacos Estaba ahí dentro Básicamente Y claro Como ya dijo Lince por radio Ellos no tienen visión de los interiores ¿No? Y él estaba ahí escondido Como una rata Es lo que son Básicamente Son ratas De alguna forma O de otra No quiero ser racista Es que Al menos sus estrategias Eran muy Eran muy mal No, sí, es verdad Son latas Ya sé, ya está Son latas Son latas Esto es peor que una guerrilla cualquiera Son los bien com Los tíos si hace falta Se meten en el barro Son enfrente Son comunistas Son los bien del com Si hace falta Se vuelven barro Comunistas, tío Como ayer en la peli Como suplicate Nada, eh A partir de ahora Vigilad bien Cada esquina Cada roca Que podría estar ahí ¿Qué? La emboscada esa Que no os habéis comido al final Estaba ahí preparada, eh Para que lleguéis Con los vehículos Una pena Una pena Pero bueno Una pena para mí Sí, me dice Por las de buenas Qué malas noticias ¿Cómo que buenas? ¿Qué tiene de bueno esto? Más acción Bueno, que me di No sé Bueno, da igual Eh No, me refería a la emboscada Uti, la primera La de las rocas No, yo cuando me dijiste De las buenas y malas Te dije Nos, ataca desde el este Sí, sí Pero yo me refiero A la emboscada Al principio de la misión El primer enemigo que has visto Bueno, vale, vale Lo de buenas y malas noticias Buenas Porque la base está tomada Y malas porque Porque se están atacando Vale, vale, vale Eh No, me refería a las rocas Que estaban ahí bien posicionadas Hasta luego A ver Bueno, no voy a entrar en detalles Ya hablaré con quien tenga que hablar después Eh Básicamente Lo de los túneles Eso, Guterra, viene Que la misión Esto era para mí O al menos en mi cálculo Mitad de una misión Vale Me ha funcionado como debía No pasa nada No quiere decir que esté mal Simplemente he calculado mal Eh La otra mitad aún queda por hacer Así que La misión por mí acaba aquí Quien quiera quedarse Para un poquito más de acción Eh Yo me quedaré Así que Haremos un pequeño descanso Y la retomaremos un poco Para quien quiera quedarse Y ya nos organizaremos Con los presentes El resto Puede abandonar Pero antes de abandonar Me gustaría decir unas palabras Ole, ole, ole Que Méntico Ahora cae Una palma del cielo Nos cae una Lo primero No, a los de por la tarde Que no ha dicho antes Sí, exacto Justamente eso Lo primero Hoy hemos tenido una promoción ¿Vale? Sé que no todos habéis podido Participar Estar presentes Dado que he avisado así De repente Muy rápido Por una parte Quisiera felicitar Al recluta Bakunin Ya que queda ascendido Ha soldado Ha demostrado ya Que está totalmente Valiado Y tiene habilidad Para ser soldado Así que Vamos Bakunin Toma Toma Ya era hora de Bakunin ¿No te puedo grabar bien? Gracias Chewaka Enhorabuena Chewaka Puse que no ha venido Por otra parte Tengo otro ascenso importante Que anunciar Y es el del soldado Primera Chewaka Que tengo que admitir Que me ha ayudado bastante En todo lo que ha sido La administración Y temas técnicos Y de documentos En lo que es el clan ¿Vale? O sea, realmente Me ha ayudado un montón Es burocracia El clan estaría la mitad Ahora mismo en la mitad Así que Me gustaría Anunciar su ascenso a cabo Felicidades Cabo Chewaka ¡Vamos! 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 Espero que el resto También le trateis Con respeto ¡Vamos! ¡Vamos! Igual que a vuestro nuevo Cabo Mace ¿Vale? Un audio por favor Son especiales nuevos Que entran en el roster Así que ¡Ole! A partir de ahora ¡Respeto! ¡Ole! 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 Antes también Antes también Bueno Simplemente Decir que son Un grupo oficial ¡Respeto sin frijos de puta! Te quedo de puta madre Haré un resumen Igualmente De todos los ascensos En el grupo de anuncios Y todo eso ¿Vale? También me gustaría Entregarle una medalla A Chewaka La medalla del Burócrata Ya son dos Burócrata más Por ayudarme Por ayudarme Con los documentos Por estar encargado Del mantenimiento De las listas Y de la fecha de control Así que Enhorabuena Chewaka Por la medalla del Burócrata ¿Dónde está Chewaka? Por cierto Aquí Es el chino Que hay por el muerto ¿Qué pasa conmigo? Pues pongo a Chewaka ¿Eh? ¿Qué? 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 Ahí está Pues estoy yo muy loco Aquí Pongo a Chewaka Aquí tranquilo ¿Qué? Para que le podáis aplaudir Madre mía A ver A ver Tengo miedo Tengo miedo Sácalo Chewaka ¿Por qué viene solo Al ascensor cabrón? Eh Este fin de semana Tocar relax Eh Miau ¿Qué? Relax Ah joder Entendí Otra cosa Las pocas Dejo la limpieza Política Miedo de asa Vamos chavales Al techo ¿Dónde está? ¿Dónde está Chewaka? Al techo Que se repara para el audito No pasa nada No se ve la bengala ahora ¿Eh? Es el Chewaka Es el Chewaka ¡Hijo de puta! Asa es lo que ha puesto Disparadle es un monstruo Ya tío Asa Vale Asa bien Asa bien Y lo que habrá puesto Ya está Ya lo hemos abatido No pasa nada Por cierto Blacky Mace no es veterano ¿No? ¿No? No le hice No sé No sé No sé No sé No sé No sé Mace Cabrón Salud Campeón Bien Dicho esto Caballeros Eso ha sido todo Haré otra promoción pronto No tardaré mucho Más o menos las promociones Se hacen de una a dos veces al mes ¿Vale? Guay Así que a ver si para principios de septiembre Hago la siguiente Adiós Mis oídos Mis putos oídos Me Me